Plante un arbolito al borde de mi destino, con el tiempo luminoso era feliz y creciera. Plante un arbolito al borde de mi destino, con el tiempo luminoso era feliz y creciera. Plante un arbolito al borde de mi destino, con el tiempo luminoso era feliz y creciera. Plante un arbolito al borde de mi destino, con el tiempo luminoso era feliz y creciera. Plante un arbolito al borde de mi destino, con el tiempo luminoso era feliz y creciera. Plante un arbolito al borde de mi destino, con el tiempo luminoso era feliz y creciera. Plante un arbolito al borde de mi destino, con el tiempo luminoso era feliz y creciera. Los Jarkas en concierto virtual. Los Jarkas en concierto virtual. Los Jarkas en concierto virtual. Desde el árbol de mi destino, live streaming. Viernes dieciséis de abril, celebramos la vida y el legado de Ulises Hermosa. Los Jarkas en concierto virtual. Viernes dieciséis de abril, diecinueve horas. Bolivia, Chile, Estados Unidos, dieciocho horas. Colombia, Ecuador, Perú, México. Veinte horas, Argentina, Brasil. Adquiere tu ticket en www.jarcasenvivo.com Ayer planté un arbolito al borde de mi destino, con el tiempo luminoso era feliz y creciera. Los Jarkas en concierto virtual. Los Jarkas en concierto virtual. Los Jarkas en concierto virtual. Desde el árbol de mi destino, live streaming. Viernes dieciséis de abril, celebramos la vida y el legado de Ulises Hermosa. Los Jarkas en concierto virtual. Viernes dieciséis de abril, diecinueve horas. Bolivia, Chile, Estados Unidos, dieciocho horas. Colombia, Ecuador, Perú, México. Veinte horas, Argentina, Brasil. Adquiere tu ticket en www.jarcasenvivo.com Ayer planté un arbolito al borde de mi destino, con el tiempo luminoso era feliz y creciera. Los Jarkas en concierto virtual. Los Jarkas en concierto virtual. Los Jarkas en concierto virtual. Desde el árbol de mi destino, live streaming. Viernes dieciséis de abril, celebramos la vida y el legado de Ulises Hermosa. Los Jarkas en concierto virtual. Viernes dieciséis de abril, diecinueve horas. Bolivia, Chile, Estados Unidos, dieciocho horas. Colombia, Ecuador, Perú, México. Veinte horas, Argentina, Brasil. Adquiere tu ticket en www.jarcasenvivo.com Ayer planté un arbolito al borde de mi destino, Con el tiempo luminoso era feliz y creciera. Hemos llegado a los cincuenta años del grupo Los Jarkas. Creo que es importante mostrar la gran labor de cada uno de los integrantes. Esto es un ranking personal de mi padre, Ulises Hermosa González, el gran poeta de los antes. Durante mi época universitaria, los viajes a mi facultad siempre iban acompañados de esta canción. De una manera poética revela la inocencia de la niñez y las ganas de regresar. Un regreso simbólico a nuestra tierra. La melancolía y la tristeza que envuelve a mi niña de mi tierra te lleva a los lugares más recónditos de Bolivia, donde ya está ella. Esa niña de ojos oscuros como la noche, ausentes pero vivo. Olvidada posiblemente, pero siempre tratando de alimentar de esperanza a su gente. En tus ojos puedo ver sueños. En tus ojos puedo ver alegrías y melancolía. En tus ojos puedo ver el futuro. En tus ojos puedo ver la eternidad. Quiero volar por tu cielo, niña de mi tierra. Embriagado del perfume que nace de tu alma. Risa súplima el tiempo para cerrarle ir. Enséñame a olvidar la triste soledad. La melodía de Sunchu Tiquitay transmite dulzura y belleza. Te envuelve y te lleva un viaje al pasado. Y es que lo siento como folclore en su estado más puro. Y en los acordes de su charango y las melodías de sus vientos andinos, susurran las letras de un corazón poeta enamorado que dice, Dulce corazón, muchacha de ojos negros, ¿dónde estás caminando que ya está amaneciendo? Ven a mí, Paloma. Tanto esperarte en mi corazón llora. Un poema hecho canción, quizás. Interpretado por muchos artistas internacionales independientes. Y es que esta envuelve bastante paz y armonía. ¿No me creen? Les invito a que la escuchen detenidamente. La ventana es un portal que te puede llevar a mundos inimaginables. Que te lleva a imaginar tu tierra desde una nación lejana. El contarle a tu pequeña hija lo hermoso que es tu país, aunque no te encuentres físicamente con ella. ¿Y por qué no dedicárselo a un amor? La ventana puede adaptarse a muchas historias vividas por los personajes que rigen este mundo. Quiero hablarte de mi tierra, quiero Hablarte de rinos y sueños celestes Hablarte del viento y sus cantares El amor de las flores a la tierra mojada Déjame mirarte por esa ventana Un himno a nuestra identidad y a nuestras tradiciones. Huayayay es la metáfora a lo milán nacida de ver hacia la inconmensurable belleza de nuestra tierra y nuestras raíces. Es el grito guerrero de la mujer Aymara, que como se escucha en el coro, requiere una revolución de sentimientos de tristeza y de nostalgia. Huayayay es el himno de los Andes. Una autobiografía del gran poeta de los Andes y líder eterno del grupo Carcas. El árbol de mi destino es la sencillez hecha grandeza. Es el honor y la dignidad construida en vida. Es la despedida de un gigante que supo tener siempre los pies en la tierra. Pero no por ello dejó de mirar a las estrellas. Hola, hola, buenas tardes a toda Latinoamérica. Reciba un saludo cordial de Carcas, Bolivia. El motivo que estamos hoy reunidos es para presentarles la rueda de prensa internacional con un motivo de celebrar el legado de Ulises Hermosa. Le hemos titulado este tercer concierto virtual El árbol de mi destino. Vamos a dar la bienvenida a nuestros artistas invitados y a la prensa de toda Latinoamérica y de Europa, Estados Unidos. El primer invitado que le queremos dar la bienvenida viene desde Ecuador. Su nombre artístico es Widdison, el camionero. Le invitamos a que participe de esta rueda de prensa. Bienvenido, Widdison, desde Ecuador. No sé si me escuchan ahí. Claro que sí. Perfecto, Widdison. Widdison, bienvenido a esta conferencia internacional de los Carcas. Palabra aquí a todos. Un saludo, Widdison, y bueno, pues ahora aprovechar y agradecerte la participación por un mundo nuevo ahí representando al Ecuador con la voz, mi querido Widdison. Un abrazo grande y bueno, pues qué gusto de verte. Bueno, muchas gracias a la producción de los Carcas por habernos invitado a esta importante reunión virtual. y agradecerles más bien a ustedes, hermanos Carcas, por haberme invitado a esta participación que desde luego para mí es histórica, ¿no? Estar con grandes maestros de la música latinoamericana solamente hace que esto nos dé la oportunidad de conocernos un poco más y abrazarnos musicalmente. Yo estoy muy agradecido y quiero, en nombre también de Paul Reyes, quien representa a nuestro país también dentro del ámbito musical, estamos muy agradecidos por esa invitación genial que tuvimos y creo que ha sido una gran oportunidad para ampliar los horizontes como músico también y muy honrado por esta invitación. A todos los hermanos Carcas, el mundo sabe de la historia de ustedes y que nos hayan tomado en cuenta para un importante evento como el que es interpretar junto a ustedes. Es una alegría que no tiene o no cabe dentro de mis expectativas de soñador. Entonces, estoy aquí y gracias por la invitación. Espero que se recupere pronto. La gente está ansiosa de verlos igual en vivo, no a través de esta onda virtual y creo que este es el momento de irnos abrazando y de irnos uniendo y de ser solidarios para que este mundo aparezca mucho mejor del que fue antes. Seguramente no va a ser el mismo, pero creo que con la experiencia que hemos ganado durante todo este tiempo, saldremos adelante. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí, a toda la familia Carcas por esta oportunidad de compartir un evento tan importante como el día de hoy. Estoy muy agradecido a nombre de todos los ecuatorianos, sé que hay también prensa ecuatoriana aquí y de paso el abrazo de solidaridad por estos momentos duros que está atravesando los países de Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias, hermanos Carcas. Gracias. Gracias a Willison. A través de Willison queremos enviar un saludo y decirles que los extrañamos mucho a todo el pueblo ecuatoriano, allí en el Ecuador, como también los que se fueron del Ecuador y están repartidos en el mundo entero. Que ellos siempre llevan un corazón tan grande y son nuestros hermanos que nos visitamos cuando vamos a España, Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo. Gracias por las palabras y esperamos también los Carcas como tú, Willison, que sea mejor si sería el último concierto en virtual porque ya queremos empezar con los semipresenciales en el poco público, pero ya vamos a procurar adecuarnos a la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tu participación, Willison. Bienvenido. Siempre a tierras bolivianas también. Algún día tienes que visitarnos. Muchas gracias. Tenemos que compartir muchas historias, muchas vivencias. A continuación, del grupo Chari Hayak, se hace presente en esta rueda de prensa. Zairiko Takachi. Bienvenido, hermano. Bienvenidos. Adelantes, Zairizo. Zairiko. Te vamos a solicitar que actives tu micrófono. Danos un segundito, por favor. ¿Se está listo el micrófono? ¿Ahora me escucha? Sí. Ahora sí, perfecto, Shaggy. Hola, buenas noches, familia Jarkas. Para mí, ustedes han sido una referencia. Ustedes han sido la punta de lanza para todos los músicos que hemos seguido nosotros detrás. Ustedes han cambiado las emociones. Sin la música, es como una página en blanco. Y nada, gracias por todo. Gracias por la invitación. Y también a nombre de todos los otavaleños, ¿no? Porque nosotros, los otavaleños, les queremos en esa tierra. Ustedes lo saben. Ahí les esperamos. Ojalá no esta virtualidad ya pase de moda y seamos presenciales, como decía. Así es que, por favor, les esperamos ahí personalmente. Y nada, les mando un fuerte saludo de aquí. Un abrazo fraterno desde Barcelona, España, donde estoy. Aquí estoy ya muchísimo tiempo. No puedo salir por todas las restricciones del COVID. Esperemos que esto pase de alguna manera y podamos vernos, saludarnos. Y como me gustaría darles un abrazo, como en algún concierto nos hemos encontrado. Gracias por la música. Y nada, un abrazo fraterno desde aquí, de Barcelona. Gracias, hermano. Abrazos. Gracias, gracias. A ti, Jairico. Muchas gracias, mi hermano. Esperemos que podamos vernos y tomarnos la mano. Sin ese temor de contagiarnos. Y que esto sea simplemente un mal sueño. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias por todo. Gracias por la música. Gracias. Gracias a ti, a todos, Charigaya. Gracias. Gracias. Gracias por participar y siempre ese cariño que tiene para Carcas de Bolivia. A continuación, estamos buscando acá en la reunión de Zoom, William Luna, que lo queremos ubicar. Si puedes activar tu cámara, bienvenido. ¿Estás por ahí? Todavía no llegas. Buenas tardes, desde el dictador Quito. Hola. Hola, William. ¿Estás por ahí? Bienvenido. ¿En qué cámara te encuentras? Estamos buscando. A ver, William Luna, ¿vienes y te vas? A ver, William Luna, no te escondas otra vez. ¿Dónde estás? Te estamos buscando. William Luna, William Luna. Que levante la mano, por favor. Nos puedes poner un... Tal vez estás con la cámara desactivada. La verdad que no te vemos. Hasta poder arreglar este problemilla técnico, damos la bienvenida a un medio que está ubicado en el otro lado del continente. Está en Europa. Damos la bienvenida a la televisión de Londres. Bienvenido a nuestro programa Los Andes Cantan. Bienvenido. Está por acá nuestro participante de la televisión de... Lo tenemos aquí clasificado. Lo tenemos... De Inglaterra. Bienvenido. Estás por aquí, ¿verdad? Bienvenido. Pongámosle acá, por favor. Saludos, muy buenas noches. Mi nombre es Diego Caicedo desde Estella TV UK. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Ahora sí. Muy buenas noches. Cuando son las 11 de la noche, 26 minutos, quiero extender un agradecimiento a quien hizo posible, por supuesto, estar en este contacto importante con uno de los grupos que más adoro, que más amo, un ícono importante para la música andina y latinoamericana. Quiero, pues, dirigirme a la familia Los Carcas con un corazón muy grande, lleno de mucho cariño para ustedes. Un saludo grandísimo para todos los periodistas en el mundo entero, gracias por estar aquí, por permitirme dirigirme a Widdingson, un abrazo grande a todos los artistas que han pasado por Cantos de América, siempre, por supuesto, a la orden. Bien, mi pregunta en esta ocasión para Don Gonzalo. Don Gonzalo, el legado que tienen Los Carcas y ahora Chilajactun es muy grande, es muy importante para la música latinoamericana. ¿Se ha pensado, tal vez, llevarla a la gran pantalla, a la historia de Los Carcas, basados en estos 50 años tan importantes para la música andina? Gracias, mi hermano Diego, te agradezco por la espera y tenernos aquí desde Cochabamba, Bolívar, es el corazón de Sudamérica. Este ha sido un gran sueño, siempre tener a Los Carcas, la historia de Los Carcas, porque es una historia muy singular, muy especial. Son, a veces, vidas, digamos, entrelazadas, aunque no siempre tienen la consentibilidad, pero parece que fuéramos hechas por la misma madre. Creo que es nuestra madre Pachamama, la que nos dio la inspiración para lograr que un grupo de jóvenes suelos y, primero, de adolescentes, con los cuales empecé la historia de Los Carcas tengan un trabajo tan importante, porque es importante que los hermanos latinoamericanos despierten hacia una patria nueva mucho más grande que sus actuales, digamos, fronteras. Tener fronteras mucho más amplias como los grandes océanos, como el Pacífico y el Atlántico. Y es muy necesario en nuestros tiempos estar más unidos que siempre. Espero que este mensaje que siempre hemos llevado a Los Carcas pueda ser transmitido, aunque después de los 50 años. Es una gran necesidad. La película, espero que el próximo año empecemos ya con las cosas. Estaba pensada para el año que se fue, pero lamentablemente la cuarentena, el COVID y todas esas cosas destruyó casi a los artistas. Los artistas hemos sido, digamos, los más damnificados, porque como ya hacía por los conciertos masivos, hemos logrado tener los permisos correspondientes y empezamos a querer acomodar nuestro mensaje a pocos, no a unas concentraciones masivas, sino procurar que haya 1.000 o 500 personas. Y para eso estamos soñando con un concierto muy, muy, muy reducido, que va a ser muy VIP, con personas muy especiales, muy importantes, para reunirnos el Día de la Madre, que nosotros festejamos un 27 de mayo, con respecto a nuestras abuelas que se enfrentaron a la opresión de un yugo que nos mantuvo por 500 años. Entonces, hermano, esperamos que pronto podamos continuar con la película y podamos seguir soñando, porque estábamos ya haciendo los primeros pasos en el proceso de hacer los argumentos y todas esas cosas con muchos cineastas aquí en Bolivia y seguramente se van a sumar algunos extranjeros. Me alegra mucho saber eso, don Gonzalo, y me llena realmente de satisfacción saber y tener esa esperanza de poner, tener ese material, esa película que tanto esperamos. Tengo miles de preguntas para cada uno, para Gastón, para todos absolutamente, pero por respeto a mis compañeros periodistas, quiero dar el paso, por supuesto, y muchas gracias y orgulloso de estar en esta rueda de prensa. Soy Estrella TV, Cantos de América, desde Londres, a la orden para ustedes, por supuesto. Gracias, gracias, Diego. Y a través tuyo, Diego, a hacer invitación a toda la gente de allá de Inglaterra para que puedan estar presentes este día viernes en nuestro concierto virtual. Guillermo Lombardo. Gracias, gracias por tu participación. A continuación, Guillermo Lombana de Colombia, adelante tu participación. Guillermo Lombana de Colombia, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes aquí en Colombia. Guillermo Lombana de Colombia, ¿qué tal? Guillermo Lombana de Colombia, bienvenido. Guillermo Lombana de Colombia, bienvenido. Buenas tardes a todos nuestros hermanos Jarkas. Muy contento, feliz de poder nuevamente mirarlos hoy desde aquí, desde San Juan de Pasto, tierra que los vio tocar, los vio cantar, los vio darle un homenaje a la mujer hace ya un año prácticamente. Un año, sí, sí. Un año estuvieron por acá y créanme que fue algo muy, muy especial y la gente los quiere mucho acá en el departamento de Nariño, acá en Colombia. Y estamos muy agradecidos por este gran homenaje a Ulises y gran homenaje que los Jarkas están haciendo a la música latinoamericana, nuestros reconocimientos más sinceros y agradeciéndoles por esta muy bonita escuela, porque aquí en San Juan de Pasto muchos de los jóvenes incursionan con la música latinoamericana y es espectacular poder llevar ese mensaje. Mi pregunta a esta hora es frente a lo que se viene, este concierto virtual. La gente me sigue preguntando acá por interno cómo hace para los tickets, cómo hace para estar, ubicarnos exactamente con los Jarkas. Entonces sería bueno que la gente que nos está viendo en vivo a través de mi página, conéctate Nariño, puedan entender y comprender también un poco cómo hacen para ingresar al link para este concierto del viernes. Y claro que sí, Guillermo, un gran saludo de parte nuestra desde Cochama, Bolivia. Gracias por el cariño inmenso siempre que tenemos allá en Nariño, especialmente allá en Pasto. Mira, el concierto virtual de este 16 está, los tickets se pueden adquirirlos en la página www.carcasenvivo.com. Uno entra ahí y directamente enlaza a la página de tiqueri.com y ahí están todos los pasos a seguir para poder adquirir las entradas a través de una tarjeta de débito, de crédito. Y bueno, también tenemos una cuenta bancaria de allá justamente en Pasto, de Carolina Rodríguez, que a través de esta cuenta bancaria se pueden hacer transferencias directas de banco a banco y comprarlas directamente allá en Colombia. Entonces está muy fácil. Ok, entonces muy fácil para la gente que nos está viendo a través de Conéctate Nariño. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, había una interferencia, pero no sé si nos entendiste todo, pero es muy fácil. Allá también tenemos a través de la señorita Carolina Rodríguez un número de cuenta y en la página nuestra, Carcas Bolivia, sale su número celular. Ahí se pueden conectar, llamarla y ella va a dar todas las direcciones para poder darles el número de cuenta y hacer la transferencia bancaria directamente. Ok, pues ahí está entonces la respuesta de nuestros hermanos, los Carcas de Bolivia. Un agradecimiento sincero por haberme permitido estar en esta rueda de prensa desde San Juan de Pasto, la ciudad sorpresa de Latinoamérica. Y quiero contarles por qué le dicen sorpresa. Porque cuando uno ingresa aquí viendo la cultura, viendo a nuestros artesanos, viendo nuestro carnaval de San Juan de Pasto y viendo también la mano de artistas y de compositores que también tiene nuestra tierra, pues es para mí un orgullo tener a ustedes maestros aquí en nuestro canal y a través de nuestra página y poder estar siempre dispuestos. Sean bienvenidos siempre a nuestra tierra, Colombia, San Juan de Pasto y que Dios les bendiga. Gracias, 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 gracias. Gracias. A continuación, William Luna desde Perú. Bienvenido. Adelante tu participación. ¿Cómo están, queridos hermanos? Quería saludarles. Me siento muy contento de verlos juntos, a todos. Yo estoy acá invitado gracias a mi gran amiga Luz Bendezú, que es muy afín. Luzita y yo somos amigos ya 20 años, entonces esa amistad hace que todavía yo siga creando también nuevas cosas en la música y ha hecho posible ella que yo esté frente a ustedes y saludarles con todo mi respeto y admiración como pioneros de esta generación de músicos tan buenos en Latinoamérica, sobre todo al caballero Gonzalo, que jamás me olvido que una vez me dio un lugar frente a otros artistas cuando yo estaba empezando en el Ecuador. Gracias, señor Gonzalo, con todo mi corazón. A ti. A él, a todos, a Gastón, a todos, mi aprecio profundo de parte de toda mi agrupación. Les saludo desde Cusco. La pandemia hizo que yo huyera con toda mi familia a mi tierra. Y ahora estoy viviendo en el Valle Sagrado de los Incas. Creo que es lo más razonable que hemos podido hacer. Y solamente quería agradecerles de que sigan difundiendo vuestra música, que amamos tanto, nos gusta mucho, que siempre enseñan a los demás que seguimos este camino de la bella música andina para poder también nosotros hacer cosas de este nivel, ¿no? Literalmente yo he hecho algo de tres conciertos streaming, pero no han tenido estas conferencias a nivel mundial. Entonces, justamente hablé con Lucita y me dijo, vamos a hacer uno que sea de esta manera. Y me quedo muy sorprendido que estén unidos tantos periodistas en toda Latinoamérica y también fuera de nuestra, de este continente. Y para finalizar, quisiera decirles algo que, gracias al Señor, a Dios, seguimos adelante por las transmisiones vía Zoom, porque nosotros somos los primeros a haber salido, me acuerdo, señor Gonzalo, hermanos de Carcas, que la última presentación que tuve yo fue junto a ustedes en Pasto, en Colombia. La nuestra también. Y sabe que, y quisiera compartir esto, me puedo reír ahora, pero la he pasado y la sigo pasando, creo que me he convertido más valiente que nunca, quizás, porque jamás habíamos pisado tan fondo, porque se murió un músico mío, mi gran amigo, este, Kenji Mesa, un músico extraordinario. Como ustedes aman a sus músicos, también yo los amo, los quiero, los respeto. Entonces, Kenji Mesa le dio este virus tan cruel y se lo llevó hace semana y unos días. Entonces, esta es la circunstancia más cercana, le pido a Dios que tenga más piedad que ha podido pasarnos y solamente ha quedado las lágrimas, los recuerdos y los videos. Pero él, como todos mis músicos, que somos uno solo, puede llamarse William Luna, mi nombre, pero en realidad somos hermanos, amigos, un grupo que hemos siempre seguido vuestro trabajo, hemos admirado, hemos compartido ese honor de compartir con ustedes. Y no son lisonjas, señor Gonzalo, Elmer, con todo mi corazón, sino que les agradezco mucho, aunque la última vez con Elmer le tuve que saludar y decirle, Elmer, ¿cómo estás? ¿No te acuerdas de mí? ¿Te olvidaste? Es que estaba con unas chicas, como siempre. Cuando está con chicas, no conoce a nadie. Me dijo, ¡ah, tú eres William Luna! Sí, 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 yo soy, y era, bueno, el castigo de la vida que rompe con esta última presentación en la que encontramos en el hotelito. Bueno, que bendita sea la hora de poderme reír y agradecer mucho a ustedes y a todos los presentes. Gracias, gracias, Elmer, por ser un amigo. No, ¿por qué, William? Yo estoy a punto de concluir una obra literaria donde habla de días de folclor, ¿no? Donde incluye cosas tan lindas, y de hecho que sí, desde, están los carcas también, cuando me dio mi lugar el señor Gonzalo, también cuando, en las, cuantas veces, Elmer, has hecho circunstancias muy chéveres para mi libro. Yo, por ejemplo, cuando, cuando siempre llegabas a, 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 a Ecuador, ¡ah, qué bien acompañado, Dios mío! Es el que estoy haciendo. Es, es interesante, ¿no? Mira, mira. De ser machista, sino de ser sincero, y eso inspira, nos inspira a todos, ¿no? Nos inspira, porque yo creo que eso nos trae también un amor propio en nuestras canciones, ¿no? ¿Qué sería si no nos enamoramos continuamente, ¿no? Claro que sí. Porque si dejamos de enamorarnos, ya dejamos de hacer nuevas canciones. Claro que sí, William. Un abrazo, un abrazo a todos. William, William, ¿cómo estás? Gracias, William. Está, está en la cámara, en la reunión de Zoom, William, Isairi, Cotacachi, que también desean. Gracias a la conversación y saludarte. Salud, William. Gracias, gracias, con todo mi corazón. Gracias. Decirle a todos los hermanos artistas que son tan importantes, no saben cuán importantes son para, para nuestra gran América. América del Sur, que es un solo país. Para mí siempre ha estado en mi mente y en mis sueños que este país tan grande, inmenso, que seríamos, caramba, tan fuertes, se lleve de una vez, pero con toda, con toda su fuerza y su realidad. Mira, hermano, William, te agradecemos por las palabras y la, y la, y la, y la, y la ciencia que vamos a tener que tener. La verdad que, si no fueron las mujeres. He sido sincero nomás. Si no teníamos, 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 no teníamos sueños, todo se gozaría. Que fuera, imagines que fuera, un mundo, un mundo, un mundo, solamente, de varones. Exacto, hay que enamorarnos con frecuente. Claro, claro. Eso no es ser machista, sino somos, ¿no? Sí, sacamos, sacamos, de ahí sacamos los poemas, de ahí sacamos los poemas. Muchísimas gracias. Gracias chicos, un abrazo, hermanos. Un abrazo, Carlos, chicos de, con William, con Bandido. Y nuestro hermano, Chari Gaya, también. Y los hermanos, de Chari Gaya, toditos hermanos. Nuestros abrazos. Y estamos siempre ansiosos de ir a nuestro bello Ecuador. Qué linda tierra. Sí, estoy encantado. Ya, súper bien. Gracias, gracias por su participación, Willy So. Gracias por engalanar esta rueda de prensa. Zairiko Takachi, muy agradecidos. William Luna, muy agradecidos. A continuación, la intervención de Ramiro Díaz, desde Ecuador. Y en representación del programa, Los Sonidos de América. Adelante, Ramiro. A Ramiro. A Ramiro. Luna y a todos los amigos que hacen diferentes medios acá en el país y en el resto de Latinoamérica. Siempre es reconfortante, ¿no? Estos momentos difíciles que estamos atravesando, estos encuentros que demuestran la unidad que tiene Latinoamérica, a pesar de los momentos difíciles que estamos atravesando. Y hay que aplaudir, ¿no? Esta idea que viene manteniendo Jarkas, primero celebrando estos 50 años que no debe pasar desapercibidos. Más bien, deben ser engalanados en forma permanente durante todo este año con estos conciertos virtuales que realmente significan un bálsamo para toda la humanidad. Porque qué sería hoy mismo de todo el planeta, ¿no? Sin música y sobre todo para quienes amamos la música latinoamericana, estaríamos realmente acongojados. Y vaya que ha jugado un papel importantísimo la presencia de todos ustedes. Y entiendo ya todos los detalles que se están entregando, ¿no? De cómo va a funcionar este concierto virtual acá en Ecuador. La gente ha estado, pues, realmente conectándose con su deida, quien ha estado encargada de los accesos. Y entiendo que le está yendo bastante bien. Y seguimos también a través de nuestros medios, de los programas que estamos manejando, difundiendo aquello. Pero aprovechar la presencia de ustedes para que efectivamente puedan indicarle, ¿no? A toda la audiencia, ¿cuál viene siendo el papel ahora mismo de la música andina, el papel de Jarkas? Cuando sí, lamentablemente, muchos artistas han atravesado momentos difíciles, como el caso de William, que cuenta que se murió uno de los músicos de su banda. Hay muchas cosas que lamentablemente han sucedido con varias agrupaciones. Y reitero, algún rato les decía, es de profunda felicidad saber que todos están sanos, que todos están bien, que todos están vivos y, sobre todo, con esa energía para brindar la música, ¿no? De tal forma que, más allá de este concierto, ¿qué se va a venir para estar pendientes, no? De seguir celebrando los 50 años que, de seguro, falta largo este 2021. Y vamos a tener muchas sorpresas con Jarkas. Claro que sí. Gracias, hermano. Recuerdo, estoy recordando a San Golquín. Y intentando los jornados. Sí, sí, sí. Nosotros con Chababinos somos así. Pero, ¿qué te digo? Después de este homenaje, no solo a nuestro compositor Ulises, a nuestro soñador Ulises, que estamos viviendo también homenaje al árbol. El árbol, ¿qué es? El padre es el hermano, es de todo. ¿Qué sería de las razas humanas si no existirían los seres verdes o sean los seres vegetales? De ahí comemos, nos abrigan, nos han de todo. De ahí que nuestros antepasados le llamaron Pachamama, madre tierra. ¿Qué es el año de la tierra? En homenaje a Ulises, estamos haciendo casar dos conceptos tan grandes que hoy se manejan, con el calentamiento global y todas esas cosas. Pero estamos procurando acomodarnos, como dije anteriormente. Estamos procurando agarrar de la tecnología y poder llegar al corazón de la familia ecuatoriana, de la familia colombiana, de la familia chilena y de la familia argentina y todos, América primero. También a los hermanos que están repartidos en, bueno, pues en todo Estados Unidos, de Norteamérica, México y también en las Europas. En Europa como en España, en Inglaterra, bueno, en México y en tantos lugares. Que es una manera de conectarnos y hacer que este concepto sea mucho más grande. Sea más grande y podamos llegar con nuestras nuevas canciones. Tenemos un disco ya pronto a salir. Pronto a salir todas las composiciones. Inclusive ya sobraron composiciones porque este tiempo de un año nos dio la posibilidad de expirarnos. Y tenemos como 15 canciones que están, de los 15 estarán 5 más y estamos completando un disco para los 50 años. Después de esto estamos soñando también con el semipresencial. Será con poca gente, solo invitados muy de lujo que ya me han hablado desde Tarija, Tarija, que vienen, algunos de Tarija vienen de La Paz, un montón de gente y están queriendo reservar ya sus puestos. Porque en un lugar de un salón grandote que como es como para 1.200 personas sentadas y con sus mesas, y así digamos sentadas lado a lado a las sillas es más o menos como la 3.000. Vamos a meter solamente 500 soñamos. Tal vez sea un poco menos porque esas serán las autoridades las que están manejando salud, o sea la medicina para darnos la autorización. Y esperamos con ansias que podamos tener esto. Después de pasado hablaremos, pero ahora hablamos del árbol de mi destino. Lugar donde Ulises soñó, soñó con una tierra mucho mejor que la que vivimos ahora, con un porvenir merecido que merecemos los de América del Sur. Un homenaje a las grandes culturas precolombinas que nos respaldan y de los cuales somos sus herederos. Y toda esa magia en la cual estamos imbuidos los cantores, los soñadores, los poetas, para hacer la canción que llegará a los corazones de nuestros hermanos. Adelante Javier Aliendez, bienvenido y gracias por estar presente en esta Rueda de Presa Internacional. Adelante tu participación. Adelante. Adelante. Listo, te escuchamos Javier. Javierito, adelante mi hermano. El micrófono, mi querido. Ah, ok. Lo que pasa es que Javier Aliendez está retransmitiendo. Ajá, sí. Entonces es un problema técnico. Bueno, mientras tanto, eh, vamos a dar el paso a Sandy Soria de Ecuador. Bienvenida a Sandy Soria. A Sandy. Hola. Hola, qué gusto saludarles, verles a los tiempos. ¿Cómo estás? Macoto, Gonzalito, el tío Salito también. Mi querido Lincho y pues mi querido Sata, el merito. Qué gusto verles a los tiempos. Un abrazo desde la capital de los ecuatorianos. Estamos muy contentos por este gran concierto que se viene el 16 de abril. Y bueno, yo, más que una pregunta, quiero como que para ponerle un poco más de dinamismo a todo esto, quisiera, como ustedes saben, represento al programa Sin Folklore, que es un programa de entretenimiento, donde todos los artistas podemos exponer nuestro trabajo y conocer más allá incluso solamente de lo que el público puede ver. Así que les voy a hacer una pregunta así facilito, los que ya han estado en mi programa saben, vamos a hacer como una palabra sin folclor y cada uno me va diciendo, por ejemplo, yo iniciaría, sin folclor no hay vida y continuamos con los demás. Podemos empezar por Macoto. ¿Qué tal, Macoto? ¿Cómo estás? Dice que se responde en... ¿A qué es? Puede ser, puede ser. Sin folclor, ¿qué pasaría en el mundo? Sí, ay, ay. No cerca el micrófono, no cerca el micrófono. En una palabra, en una palabra. Sin folclor, ¿qué sería? Sin folclor o sin música, no hay vida para mí. Es muy importante para nosotros, para la música, para vivir. Ahora, Junior. Junior. Sin folclor no existirían los sueños. Sin folclor no existe el corazón. No late el corazón, ¿verdad? Sin folclor no había, no habría vida en este mundo. No habría naturaleza, no habría... Una palabra, perdón. Sin folclor no hay raíces. No viajamos. Sin folclor no nacería vida. No viajamos. Seguimos. No viajamos. Bueno, yo los considero como parte muy importante de mi familia, de mi crecimiento como bailarina, como músico. Y bueno, sin duda alguna, Jarkas es la agrupación más emblemática y una de las más importantes del centro del clor a nivel nacional y, como no, a nivel mundial. Y como el medio se cambia, más... Mi pregunta sería la siguiente. Creo que está cruzando un poco el audio, no sé. ¿Ustedes, tal vez, como una institución tan representativa y tan, digamos, influyente, como lo vuelvo a repetir, han considerado en crear ustedes, como Jarkas, algún plan o alguna estrategia para poder ayudar y promover todo esto que los artistas estamos atravesando? ¿Ustedes como institución proponer un plan de trabajo o ayudar de alguna manera a los grupos que, obviamente, no tienen todavía la trayectoria o no han alcanzado lo que ustedes, pues, en estos 50 años lo han hecho? ¿Hay algo que ustedes podrían hacer para aportar a que todo esto, bueno, pues, va a ser un proceso bastante largo, pero tal vez hay alguna estrategia de parte de ustedes que podríamos esperar como artistas? La verdad, Sandy, hemos estado haciendo desde los primeros tres meses de la pandemia, cuando llegó a Bolivia, hemos hecho sueños, hemos tejido estrategias, pero lamentablemente se nos ha caído porque eso ha ido empezando con la primera ola, la segunda ola. Hemos hecho un plan para festejar nuestros 50 años, tanto en Ecuador como en Perú, igual se nos ha caído y es posiblemente que todavía estamos empezando, que todo esto, que nuestra gran esperanza, quiero decir, son las vacunas. Estamos queridas, estamos queridas, estamos queridas, estamos queridas, estamos queriendo atajar al COVID, pero nuestros planes, espero que no se caigan con una tercera y eso es lo que estamos pensando. Pero aún a pesar de que nuestro, el último plan que se trazó en carga es hacer el semipresencial, que es uno de los planes, semipresencial con menos, menos, digamos, menos gente, pero vamos a acomodarlos. Y tenemos que hacer todos los artistas lo mismo, tener menos concentración, digamos, de público, como antes teníamos 5.000, 10.000, 20.000, etc., etc., ya no es posible. Por lo menos en el futuro inmediato. Pero queremos que se vaya el correo primero. En los otros grupos tienen que seguirnos, tienen que empezar en los semipresenciales, porque si no, estamos sin trabajo. Eso es lo que nos ha estado, nos está doliendo. Sabes que a los que más les ha golpeado la pandemia ha sido justamente a los artistas. Y es la parte que nos duele mucho. Y estamos procurando adivinar lo que podría dar un giro el virus, que es bastante mutante. Y esperemos que esto, por lo menos, ya nos permita darnos la mano, abrazarnos, sin ese temor, como había dicho. Sin el temor, como dice, buscaremos una vida sin temor, como dice la canción que escribió hace mucho tiempo, que se acomoda a estos tiempos. Bueno, apoyarles es con ideas, esa es la única manera, las ideas, porque de otra manera no vamos a hacer. Si esto surge y nos va bien a nosotros, seguro que a los demás también que hagan el mismo proceso y el mismo camino, les va a ir bien. Muchísimas gracias, me quiero despedir. Bueno, gracias Fernando Tull también por la invitación, gracias a toda la producción. Yo les quiero muchísimo y me alegra, me alegra de todo corazón que estén bien, que toda la familia esté sana. Y bueno, que Dios quiera que nos mantengamos así. Un fuerte abrazo desde aquí. Gracias, gracias Sandy, tu participación. Tenemos aquí los comentarios de nuestro online en Carcas, Bolivia. Dice Luz Femar, sin folclor no habría Carcas. No quería decir eso, pero bueno. A continuación, Eric, Gustavo, tu participación. Bienvenido, Eric. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Les saludamos desde la tierra de Sol y Cobre, desde la ciudad de Calama, Chile. Estamos muy emocionados nosotros en este instante de poder estar compartiendo esta rueda de prensa junto a estos grandes de la música latinoamericana. Queremos agradecer inicialmente a todo el equipo comunicacional que nos ha invitado para esta bonita actividad de esta tarde y saludar, por supuesto, a los grandes de la música allá en Cochabamba, Bolivia, desde la cuna de los Andes. Saludar a Elber, saludar ahí a Lynn, saludar también, por supuesto, a Gastón, Gonzalo, Gonzalo Junior, señor Macoto Chichido y, por supuesto, a toda la gente que aporta y que trabaja junto a Carcas durante muchísimos años. Amigos Carcas, al igual como lo estaban diciendo ustedes, la pandemia lo que ha afectado muchísimo es al artista. El artista, si bien es cierto, vive de grandes aplausos, pero también no solamente de aplausos, sino que también necesita de los ingresos por la música que realiza en los escenarios. Eso es muy importante y eso ha afectado, por supuesto, a los músicos de nuestra ciudad, de nuestro país y, por supuesto, del mundo. En este caso, quisiéramos nosotros traer, en este instante, traer, por supuesto, a la memoria a Ulises Hermosa. El día 16 de abril, el próximo viernes 16 de abril, se realiza este gran concierto desde el árbol de mi destino. Celebramos, por supuesto, la vida y legado de Ulises Hermosa. Estamos muy contentos por esta gran iniciativa. Y, por favor, Gonzalo, desde el alma, desde el corazón, ¿qué ha significado no tener a Ulises en presencia durante ya aproximadamente 30 años? Así es que nos gustaría que nos comentes un poquito y también me gustaría que nos diga también algunas palabras, Gonzalo Junior, que es uno de los más jóvenes de la agrupación y sobrino de Ulises. Hermano, muchísimas gracias por recordarte de Ulises. Ulises ha sido uno de los impulsores más grandes que ha tenido en Carcas. hasta decirte que en un tiempo ha sido una, digamos, cuando murió Ulises, pensamos que esto terminaba Carcas, que el ciclo Carcas estaba ya en su final. y es posible que podríamos haber dejado todos los sueños y las inspiraciones de Carcas. Pero también ha sido el motivo por el cual hemos tenido que continuar y hemos tenido que razonar en su momento de decir a Ulises no le gustaría que su Carcas, después de su partida, haya terminado, más bien en su honor debíamos continuar. Y ha sido como nuestro, digamos, nuestra fuerza para poder continuar y poder seguir con mucho más fuerza. De ahí que casi 29 años, casi 30, de la partida de Ulises, estamos vigentes, estamos como cuando estábamos con él, pero ha sido siempre en su honor. Y ahora esta presentación es exclusivamente en su honor y también al ser verde, a los vegetales, al hermano árbol, al padre sol. Muy bien, también solicito esas palabras desde el corazón, desde el alma, también de uno de los integrantes más jóvenes de esta agrupación, como es Gonzalo Junior. Gonzalo, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi hermano. No realmente para nosotros, creo que como familia, el tío Ulises ha dejado una huella que, bueno, gracias a él, quizás muchos jóvenes, aprendimos a amar lo que es nuestra cultura y más que todo lo que es el folclore latinoamericano. Es por eso que quizás el tío Ulises jamás va a dejar quizás la tierra, porque mientras sus canciones sean escuchadas, Ulises Hermosa va a estar con nosotros por siempre. Es por eso que creo que él ha dejado un legado muy importante para todos nosotros los jóvenes, que es poder continuar lo que es esta escuela tan hermosa, esta corriente que, bueno, han dejado los carcas y ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es quizás continuar para que nuestra música folclórica perdure a través del tiempo. Los jóvenes tenemos que empezar a crear canciones y pienso que el tío Ulises eso quiso siempre. Quiso que nuestra música sea escuchada en todo el mundo y pienso que los carcas hicieron, en realidad batallaron durante años para que nuestro género pueda ser escuchado en todo el mundo. Y nosotros como jóvenes lo que tenemos que hacer es aprender de ellos y poder mostrar nuestra música y que nuestra música sea eterna, porque el folclore latinoamericano son nuestros sueños, son nuestras esperanzas, es el pensamiento de todo un pueblo. Es por eso que nuestro tío Ulises seguirá vivo por siempre mientras nosotros estemos, bueno, haciendo música. Gracias. Elmer, gracias Gonzalo. Elmer, desde el corazón también, cuéntanos hasta el día de hoy sin Ulises. Buenas tardes, Elmer Hermosa. Bueno, la verdad es que Gonzalo, como yo le habría dicho mucho, para mí Ulises es parte, parte de mi vida, de esa vida que ha hecho posible que su hermano pueda seguir cantando y además ha sido una persona que ha creído en mi talento, que me ha empujado a través de mí esta corriente que se llama Caracas. Él era el personaje que decía, Elmer, tú puedes y tú vas a seguir. Y él componía las canciones dirigidas a mi persona, muchos problemas, muchos sentimientos que he vivido a través de mi adolescencia, no solamente Ulises, sino mi hermano Gonzalo que estaban escribiendo para mí. La verdad es que para mí ha sido muy duro, muy duro estos 30 años sin la presencia de Ulises, porque Ulises era el mentor, la persona que empujaba toda esta corriente llamada Caracas. Y hoy yo creo que este concierto va a ser el concierto más lleno de nostalgias, más bien a través de ti, a través de todos los hermanos que están viéndonos en este momento. Pido ya mil disculpas, sé que va a ser muy fuerte, muy fuerte para mí poder cantar en el lugar donde Ulises se inspiraba. Más que todas las canciones, a veces se te quedan trunca la garganta y no puedes a veces articular una melodía. Mil disculpas si sale algo chueco, es por el sentimiento del alma que voy a sentir ese momento, este 16. Hermanos, hermanos, gracias. Se entiende perfectamente, Elmer, ese sentimiento, ese corazón, por supuesto, que tú tienes hacia tu hermano. Gastón, por favor, no cambies mucho el micrófono. Quisiera saber también de lo que tú, también nace de tu alma, Gastón. Tú, desde los 16 años, cruzabas Cochabamba a los ensayos con los carcas y hace muchísimo tiempo lo puedo ver en ti y en bicicleta, claro, Gonzalo. Y en bicicleta cruzaba de norte a sur. El sentimiento con... Pasaba de norte a sur. Bueno, ahora estoy recordando esos tiempos porque en tiempo de pandemia estamos con toda bicicleta. Bueno, un saludo cordial a ti, a Eric, y a través de tu programa y saludar a todo, a todo ese pueblo grande de Chile, Calama y bueno, todo, todo, todo Chile. Invitarles cordialmente a que se conecten con la página nuestra y ahí tienen todos los datos para poder activar sus tickets. Este 16 de abril tendremos un concierto realmente de mucho, de mucho cariño, de mucho sentimiento y más que todo de nostalgia. Para mí Ulises fue un hermano, un hermano más. Compartí con él mucho, mucho, especialmente en la época de Europa, de los viajes de Europa. Y para mí Ulises ha sido la energía siempre que nos ha impulsado a esto lo que se llama cargas. Era pura energía, 100% energía. Y bueno, ha sido una tristeza enorme haberlo perdido. Pero aquí, como dice Gonzalo, seguimos con sus sueños cantando y ojalá Dios nos permita unos años más poder llevar su mensaje a través de sus canciones a todo el mundo. Muchísimas gracias Gastón. Yo también quisiera agradecer este espacio. Lógicamente tenemos más de 40 participantes, así es que voy a dejar el espacio, por supuesto, para que puedan realizar las consultas mis colegas a nivel internacional, mis colegas periodistas. Y recordar, por supuesto, a nuestros amigos de Chile, quienes se están escuchando a través de Huipala Radio 107.5 en esta rueda de prensa, que a las 19 horas del día 16 de abril estamos en contacto, por supuesto, para poder presenciar este gran concierto desde el árbol de mi destino, desde Cochabamba, Bolivia, junto a los Carcas. Recordemos entonces www.carcasenvivo.com. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Eric, por tu participación. Gracias, Eric. A continuación les quiero poner un comentario hermoso que nos acaba de llegar. Estamos con más de 1,600 personas que nos están viendo en vivo en Carcas, Bolivia. Y nos dice, Marlin Quispe, mis queridos Carcas, gracias por hacer de mi niñez una etapa llena de amor, inspiración. Saludos desde el Cusco, Club de Fans, Ave de Cristal. Oh, un abrazo grande. Saludos, hermanos. Gracias. A continuación, la participación de Javier Adiendes. Bienvenido, hermano, adelante tu participación. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo les va, maestro? ¿Me escuchan bien? Claro que sí, perfectamente. Excelente, mi hermano. Miren con qué estoy de fondo, con el Cerro Dragón de Iquique Glorioso, de la capital de la región de Tarapacá, en este lugar donde ustedes bien saben, los queremos mucho. Sí, que venga, que venga, que venga, que venga el Iquique, que venga el Iquique. Por supuesto. Ahí está, ahí está, grande Iquique, grande Iquique, la tierra de canciones. Estamos para Radio Municipal 93.3 y también para RTC Televisión en el programa matinal Avísale. Así que en este instante, ustedes están para toda la región de Tarapacá, para nuestra ciudad de Iquique. Y yo quiero primero que todo partir recordando para mí un momento muy especial que lo atesoro con mucho cariño. Hace exactamente un año, en el mes de febrero del año pasado, ustedes estuvieron presentes en la Plaza 21 de Mayo. Y los recordarán en el inicio del Jaya Festejañani, este carnaval de la integración andina, acá en nuestra ciudad de Iquique, que impulsa el municipio de Iquique y el alcalde Mauricio Soria Macabello. La verdad es que fue un concierto maravilloso y fue previo, fue previo a la cuarentena. Entonces, para nosotros es el último gran evento masivo que hemos vivido acá en Iquique. Quiero recordar, a través de mi teléfono, porque yo sé que Fernando está un poco complicado, un poco de lo que vivimos frente a más de 15.000 personas en ese lugar. Muchas gracias por recordarnos, nos sentimos vivir ese momento en Instagram. Y por lo demás, la consigna en ese momento, cuando hicimos la selfie, me tocó animar ese show, era que viva Chile, que viva Bolivia, que viva la América morena, que viva la integración finalmente, esa integración que todos queremos, por supuesto, resaltar. Y en ese concepto voy a saludar a Macoto, que está por ahí también, para poder conversar con él, hablando de la integración, de esta integración de los pueblos americanos. Y en totalidad hay algo bolivianos más, de un americano más, de un latinoamericano, pero que viene desde otra parte del mundo. ¿Cómo has vivido esta pandemia junto a tus compañeros los Carcas? ¿Cómo te va? Te saludo acá de Iquique, Chile. Primero quiero saludar hasta Chile, muchísimas gracias por conectarnos. Esta pandemia estaba gravemente, pero quería sentir que cómo tenemos que vivir a futuro, hay que cambiar la forma de vivir, eso yo he pensado mucho. Y también hay que unir más gente, como Carcas, familia Carcas, también como hacer un concerto virtual al mundo, también podemos unir a todos, es muy importante para nosotros. Yo he pensado muchas cosas, es positivo para mí. Gonzalo, una última pregunta antes de ir con los colegas, la importancia que ha tenido para ustedes, para la agrupación, la Puerta Norte de Chile, sin dejar de lado ninguna de las ciudades, pero particularmente la ciudad de Iquique, para ustedes, han venido en muchas oportunidades y cada vez es la misma atmósfera, con nuevos integrantes, pero ojo, nuevos también seguidores. A eso voy yo. Las generaciones acaban pasando este gusto por la música andina, especialmente a ustedes, por favor. Gracias, mi hermano. ¿Sabes qué? Cuánto me alegra de que nuestra gente haya crecido demasiado. Estábamos ya por Copiapó, por La Serena, mucho más al sur, al sur cada vez, o Valle, y al norte estábamos subiendo mucho más también, pasando, pasando inclusive nuestros hermanos del Canadá, que también los hemos visitado, y este pensamiento ha ido creciendo. El pensamiento, digamos que en otro tiempo mudo, porque esas son, porque nuestras culturas, a pesar de que han sido muy grandes, y podían haber dado, digamos, muchas luces a los hombres que vivimos hoy, no se dieron, pero la música ha tenido que ocupar ese lugar en el cual estamos inmersos en los cargas, en el cual hemos batallado siempre. El respeto a nuestros apus, que ahora veo esos nevados y esos cerros detrás tuyo, y también estamos viendo la orilla del mar, que es una forma muy expresiva de decir que todo esto es uno solo, y es muy importante que eso recuerden siempre los hermanos. El humano, dondequiera que esté en el mundo, siempre ha sido hermano. Primero somos ciudadanos de un planeta tierra, y luego somos también nacidos en tierras, lógico, más pequeñas, como nuestra república, o nuestra provincia, o nuestro pequeño villorio, o nuestra pequeña comunidad. Imagínate, que yo digo, nadie es extranjero en el planeta tierra, porque primero somos ciudadanos del planeta. Ok, bueno, yo me comienzo a despedir desde acá, los voy a dejar invitados, esperemos que las circunstancias se lleguen, para volvernos a reencontrar, comernos un ceviche, un mariscal, por favor. Ah, el famoso, el famoso rompecatriquiqueño, eso nomás. Y la michelada. Aprovecho, aprovecho tu programa, para tal vez comunicarme con la gente de Chile, y decirles que a través de nuestra página Carcas Bolivia, hay una persona en Chile que se llama Julio Gutiérrez, ahí está el número de su celular, y él les va a dar el número de cuenta, para que sea más fácil la compra de entradas, a través de una transferencia bancaria. Entonces, ahí en Carcas Bolivia, buscan Julio Gutiérrez, se comunican a través del WhatsApp, y él les dará todos los detalles, para que la gente pueda comprar sus entradas. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien, desde acá me despido, soy Javier Allende, soy el J de Iquique. Lo último, acá tenemos un dicho muy especial y muy conocido, que es avísale Iquique. Quiero que lo griten todos, a la cuenta de tres. A todos los amigos, avísale Iquique. Que tenemos conciertos. Muy bien. Avísale Iquique. Eso, muy bien, Jarka, chao. Hasta luego, gracias. Chao, gracias, Javier. Gracias, muchas gracias, Javier Allende, por esa hermosa participación. Nos llenas de energía, y estamos aquí muy contentos de tenerlos a todos en esta rueda de prensa. A continuación, la participación de Abel Becerra. Bienvenido, Abel Becerra, a esta rueda de prensa con Carcas. Adelante tu participación. Te vine, Abel. Te vine, Abel, como siempre. A mis hermanos Carcas, un saludo grande. ¿Me están escuchando bien? Perfectamente, Abel. Un abrazo, primero que nada, a Don Gonzalito, Gastón, Lincho, Elmer, Gonzalo Junio y Macoto. Desde la radio Nueva Super, acá en Iquique, transmitiendo a través de la 91.9, y también vía streaming, y por nuestra página Carcas Chile, ahí donde está Julito Gutiérrez también, haciendo la promoción de los tickets para el tercer concierto que vamos a tener en forma, a través de streaming. Hermanos, más que una consulta, a mí solamente me resta agradecer a cada uno de ustedes por su fuerza, por su amor, por su entrega a esta música andina que tanto nos regocija a todos los hermanos chilenos. Ustedes conocen muy bien que la realidad en Chile, el folclor andino, está muy arraigado en la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta región. Son hermanos que los extrañan a ustedes, desde Arica, Iquique, Antofagasta, Calamán, lugares donde he tenido el placer, el orgullo de estar junto a ustedes, acompañándolos, y bueno, agradecer este contacto, agradecer la invitación. ¿Qué más les puedo decir? Gracias. Muy contento de poderlos ver a todos bien. Muchas gracias, a ver, te recordamos y te estallamos, mi hermano. Ya nos veremos, a ver. Bueno, contento, contento, contento desde el alma de poderlos ver a cada uno bien, desear de que tanto ustedes como sus familias se cuiden y se mantengan al margen de esta pandemia que tanto dolor ha traído a personas cercanas a nosotros. Y como lo dije en el video de Guayayay, en tiempos difíciles, todos nos seguimos en un mismo corazón. Gracias. Gracias por estar con Abel. Gracias, Abel, por tu participación. Gracias. Estamos a continuación con Willy Mera de Ecuador, un viejo amigo de Carcas. San Gabriel. Bienvenido, Willy Mera. Adelante tu participación. Creo que lo conocemos. ¡Oh, Willy! Hola, hola, hermanos. Un gustazo, un gustazo. Un saludo desde acá, desde San Gabriel, ahora desde la Corporación Informativa Carcha al Día, un grupo de medios de comunicación digital, prensa y radio. Y qué bueno tenerlos a ustedes, verlos un poquito gorditos, los veo a todos. Y como hace rato, William abrió el baúl de los recuerdos, ¿no? O sea, en realidad, que él debe estar muy contento acordándose de los viajes acá a Ecuador. Pero el que más debe estar acordándose es Gonzalito Junior. Él y William experimentaron grandes aventuras en Pasto, ¿no, Junior? Mientras William pagaba la apuesta, Gonzalito hacía las apuestas, ¿no, Junior? Como siempre me dice esto. Y quería compartirles a todos los amigos que nos están siguiendo. Yo, por ejemplo, hace quizá 30 o 31 años atrás, todavía con la presencia de Ulises, en una de las presentaciones todavía en el Coliseo Julio César Hidalgo, por alguna circunstancia el intendente de Quito no permitía que se realice la presentación. Y nos tocó ir, esto es anecdótico, ¿no? Porque nos tocó ir a despertar a la presidenta del Congreso, desde entonces doña Nina Pacari, para que nos dé un salvoconducto y los jarcas puedan salir a escenario, ¿no? Grandes recuerdos que hemos pasado con ustedes. Y así como también les pusieron un reto rato, que con una palabra digan o complementen sus sentimientos, yo solamente les voy a decir con una palabra ¿Qué recuerditos les traen a sus corazones? Macoto, Guaranda. ¿Qué tal cosas por Guaranda? ¿Cuánto venía acá de Ecuador? ¿Cuánto venía para el Guaranda? ¡Maravilloso! 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 ¿No hay algún secuestro de alguna changuita por ahí? La Guarandeña. Bueno, Junior, Junior, creo que de pasto esa aventura no la salva nadie, ¿no? Gonzalito, Gonzalito Peguche y Zangolquín. Grandes suspiros que tienen. ¡Claro! ¡Peguche! El hincho, el hincho ni se diga por Ibarra, ¿no? Hasta hoy suspiran por ahí. ¡Claro! ¡Claro que sí, mi querido Buenicito! El que más suspira por mí creo que eres más, hermano, porque cada que me ves, te abro una botella, mi hermano. Y claro, el mer ni se diga por acá, por San Gabriel, ¿no? Bueno, qué bueno. Conozco a todo el Ecuador y a todas las chicas las amo del Ecuador, mi hermano. Bueno, y siempre acá esperándolos con un norteño. Ya saben, está añejándose esto. Y una pregunta para ti, Gonzalito. Hacer el concierto desde el árbol de mi destino, justo desde el lugar donde, como dicen los poetas, se conjugan las musas inspiradoras y las mozas que hacen crear canciones. Además de, como decía Elmer, tener una carga sentimental, también creo que tiene una carga un poco filosófica, ¿no? Tú decías hace un momento, los árboles son parte de lo que es la Pachamama y son esos seres que nos conectan con lo más telúdico de la Tierra. Qué lindo que rompamos los escenarios convencionales para hacerlo desde la naturaleza. Ahí sí, adelante, Gonzalito. ¿Cómo va a ser esto? Hay que darle gracias a que nosotros nos puso la papa, como también a ese cabiel, que nos puso el maíz, que nos puso los árboles, los algarrobos, las tunas, tantas otras cosas, que nos puso la quinoa para que nos alimentemos. Y vienen de esos seres. No solo nos dan sombra, no solo nos protegen, sino que los seres verdes son nuestros guardianes, guardianes y también padres porque nos alimentan, y madres al final porque nos tratan con tanto cariño. Esas dos cosas estamos juntando en un árbol y es también los recuerdos que hizo, que puso toda su vida al ver, tal vez su árbol que nunca más iba a estar sentado con su guitarra, haciendo sus poemas. Y es el silencio que existe ahí a casi 3.000 metros. Bueno, pues el poeta nos dejó sus canciones para nunca morir en nosotros. Y él tampoco murió porque continúan viviendo sus canciones. Ulises siempre eternamente agradecido a sus hermanos los cantas y a mí privilegiado por ser mi hermano. Tengo otra voz también privilegiada que es mi hermano Elmer que le dio la naturaleza, un buen registro de voz y endulza los poemas que hemos hecho con Ulises. A mi hermano Gastón porque es el fiel hermano, aunque nacidos en distintos padres, se ha hermanado con nosotros, que ya creo que los apeisguardias y hermosos se han cruzado por ese lado. Pero imagínate cuántos recuerdos, cuántas nostalgias. Pensabas que solo Ulises estaba ahí haciendo sus canciones. Yo también componía, pero más abajo hay a unos 100 metros o 200 que está la gran casa en el medio de los carcas. Ha hecho La Pícara, ha hecho un montón de canciones y también algunas que han sido un éxito, porque el éxito no es solo una cuestión que te devuelve, digamos, popularidad y de nuevo dinero, sino es el momento en el cual un ser humano se comunica con otro y hace de su mismo sentimiento uno solo como el que está afectado hubiese hecho la canción. Por muchos me han dicho, esta canción has hecho para mí porque encaja exactamente a mi vida sentimental. Entonces, ese es el pago más grande que has recibido aquí en este planeta en día. Gracias, mi hermano Willy y saludos. Para cerrar este corolario, claro, a Gastoncito también, ¿qué recuerdos le trae tú? ¿Qué es eso? ¿Tú qué quieres, Willisito? ¿Qué recuerde? ¿Qué quieres? ¿Qué te salvaste? Bueno, Colombia me ha traído muchísimos recuerdos. Si quieres, tú quieres. Bueno, yo agradezco a Colombia, agradezco a Ecuador, son países hermanos que nos han siempre recibido con mucho corazón. Y gracias a ti, Willy, por ser un hombre permanente, un fan número uno que hemos tenido siempre allá. Y a toda tu familia, mi hermano, a San Gabriel, y bueno, a todo tu pueblo ecuatoriano que está luchando siempre por el bienestar de su pueblo. Un abrazo. Bien, y como los despedían, los presentaban hace muchos años atrás en Putumayo, y les había compartido a los del Fans Club de Ecuador, había un amigo que les decía, y ahora sí con ustedes, desde Bolivia, los blue jeans latinoamericanos, porque nunca pasan de moda, y porque les quedan bien a los guapas. Un gusto, hermanos, y siempre esperándolos por acá, ¿no? Saludos a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por su participación siempre con la anécdota. Eres el hombre de las mil anécdotas. A continuación, José Vadillo, del hermoso país de Perú. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias, Fernando. Bienvenido. A ver a los maestros, a Gonzalo, a Elmer, a Gastón, a Lee, a Macoto. Yo conversé hace un tiempo con el maestro Gonzalo y quería la opinión de Gastón y de Elmer, porque el nombre de Luisa es hermosa, está relacionado con esta época de oro de los Jarkas. En 1984 es un año importante para los que seguimos al grupo, porque ese año aparece este disco en vivo desde Europa, después aparece desde el Japón, ¿no? Y hay discos importantes como el Choqueago Marca, El amor y la libertad, ¿no? Esa sonoridad que dieron junto a Fernando Torrico y Edwin Castellanos quedó, en más de una generación de latinoamericanos, marcó a jóvenes músicos también. ¿Ustedes consideran que es la época de oro de los Jarkas? ¿Cómo podrían definir esa época, Gastón, Elmer? Musicalmente, sonoramente, claro. Bueno, yo creo que hemos tenido épocas. La época de oro para el principio de Jarkas, ese principio donde los Jarkas nacemos al mundo, a la gente, llegamos al pueblo, ha sido la época de oro para mí, la época cuando grabamos el primer disco que se llama Bolivia. Ahí fue la época de oro porque gracias a ese primer disco nos conoció nuestro país, también nuestros hermanos peruanos. Llegamos hasta el Cusco, imagínate, hemos llegado al Cusco y nos han amado, nos han querido, nos han recibido como propios, como gente del país. Yo creo que tenemos un bello recuerdo. Nos hemos quedado como 30 días en el Inti Ray, imagínate, hermano. Para mí la época de oro es la época del primer disco y la segunda generación de Jarkas sería. Y ahí viene la tercera generación que entra Gastoncito, Guardia, entra Toño Canelas, todavía en vida. Y después la cuarta generación que llega a ser con Castellanos y Torrico. Yo creo que ha tenido su buena época porque todavía Ulises estaba en vida. ¿Y Gastón qué dice? Claro que sí. Bueno, en realidad, ¿cómo te puedo explicar, mi hermano? Los años 70 fue una etapa muy, muy dura, muy linda también a la vez, llena de sueños, de buscar caminos. Y creo que se llevó al corazón de todos los muridanos al principio y después conquistar el mundo. Los años 80 fue otra etapa también de grandes sueños. Y bueno, en cada etapa creo que hemos tenido recuerdos inmensos y cada etapa para nosotros ha sido de oro en realidad. Cada etapa ha tenido un esfuerzo, un sueño, como te decía. Y creo que es difícil dividir cuál ha sido la mejor etapa o la etapa de oro. Creo que cada década de Carcas ha sido una etapa de oro porque hemos encontrado y hemos ampliado más que todo nuestro mercado, encontrar nuevos amigos, nuevos hermanos, y más que todo también llegar a diferentes continentes. Entonces, creo que Carcas no se basa en una época de oro, sino que estos 50 años creo que realmente han sido llenos de sueños y etapas de oro. Muchas gracias. Quería preguntarles, yo sé que estamos muchos colegas de toda Latinoamérica y también de Europa, estamos conectados. El año pasado ustedes lanzaron dos canciones conmemorativas, que es Guayayay, Por un Mundo Nuevo, invitando a músicos latinoamericanos, relacionados con nuestra música andina latinoamericana. Y también sacaron una nueva canción, que es Morena. Le escuché al maestro Gonzalo mencionar que hay 15 canciones nuevas que ya están por salir. Y quería saber cuál va a ser el primer single para este año 2021. Tal vez va a ser una canción reflexiva por estas épocas de la pandemia, o todavía hay energías como para cantar, o sienten que la gente quiere olvidarse de los problemas. ¿Con qué va a salir Carcas este 2021? Puede ser una sorpresa, pero se lo vamos a decir mejor. Este año queremos grabar el trabajo internacional de agradecimiento a nuestros hermanos peruanos, a nuestros hermanos peruanos, a nuestros hermanos chilenos, a nuestros hermanos argentinos, a nuestros hermanos colombianos, ecuatorianos, paraguayos y de todo. Con una o dos canciones, imagínate. Ya hemos empezado, ya lanzamos una al Ecuador. Y tenemos dos para el Perú. Una es justamente para la sierra y otra es para la costa. ¿Con algunos invitados? ¿O todavía no se puede decir? No tenemos invitados todavía porque nos vamos a invitar después. Tenemos también para la Argentina y también tenemos para Chile. Entonces, estamos ya preparando las cosas. O sea que queremos en nuestros 50 años agradecerles a Caracas. Desde los países hermanos que son nuestro país. Nunca nos hemos sentido... Es para decirles gracias a las personas que nos han hecho sentir tan bien cuando estábamos en lo que se puede decir en otro país. Sin embargo, no ha sido otro país. Ha sido nuestra propia tierra. Si estamos en Chile, gracias a los hermanos chilenos que hoy día nos despaldan, nos quieren, nos aman y somos hermanos. Igual a los hermanos peruanos que ha sido el primer país que visitamos. A los ecuatorianos por ser también los hermanos que también nos abrieron sus brazos y nos enseñaron su corazón. A los hermanos de Colombia que con esa calidez de hermano nos tuvieron siempre con el abrazo y la bienvenida. Así, a los hermanos argentinos que comparten con nosotros escenarios y grandes festivales. Y así, a todos, todos, todos los hermanos latinoamericanos que nos hacen el honor de ser un hermoso y grande país. O sea, que queremos dedicarles a ellos. Y las canciones ya están hechas. Ya están grabadas algunas y algunas ya hayamos inclusive mandado a Lucita Bendezú, una tunantada, y ya la he escuchado, ya nos ha dado su opinión y nos ha dicho está bien, pero falta esta parte. Entonces ya nos ha puesto a distancia. Estamos ajustando, como quien dice. Por ejemplo, yo te digo sinceramente, porque como somos tan hermanos, ¿por qué no podemos ser sinceros? Aquí si no viene el saxo, no es tu mandada. Entonces, hay que buscar un intérprete del Perú que esté más cerca, cerca de Puno, Juliaca, por esas son las buenas modas de la zona central, como de Huancayo, que los vamos a traer y los vamos a hacer tocar y ese le va a dar su sabor, digamos, el sabor para que está lindo. También estamos preparando para el norte, el norte grande, una marinera. Así que estamos preparados, imagínate, los carcas no nos hemos dormido y para nuestros hermanos chilenos una cueca chilena y para los hermanos argentinos una zamba, una zamba de esas soñadoras que salgan del corazón. Gracias. Gracias, mi hermano. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Matillo, por tu participación. Bueno, a continuación, Dominic Molina, bienvenida. Gracias. Gracias a la entrevista a esta rueda de prensa con carcas. Dominic. Hola, muy buenas tardes. Soy Dominic Molina, de acá de Radio Folclor de Chile de Santiago, del programa Canto, Chile y Folclor. Quiero agradecer primero que todo a Julio por la invitación, por estar en esta mágica rueda de prensa junto a ustedes, grandes exponentes de la música andina a nivel internacional. Así que un besito para ti, Julio. Y también esta pregunta va para todos ustedes, pero también creo que me gustaría que me respondiera Elmer, que estuvo en el programa el año pasado, acá en Radio Folclor de Chile. Un abrazo para usted, Elmer. Gracias. Muchas gracias también. Adelante. Cuéntame un poquito, primero que todo, el año pasado estuvimos hablando acerca del concierto que tuvieron ustedes a nivel internacional, ¿cierto? Pero pensábamos que ese año iba a ser diferente, que no íbamos a estar en cuarentena y todo. ¿Qué piensa usted de lo que está pasando ahora? ¿Cómo se prepararon ustedes? ¿Cuáles son las medidas que tienen para poder realizar este concierto en esta pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial? Claro que sí. Ahora hemos salido de un lugar que es convencional para conciertos, dándole más la bioseguridad porque ahora estamos en la naturaleza, en la naturaleza plena, bajo el árbol de mi destino, donde claro que sí, todos los ensayos han nacido en la hacienda Doña Elvira, la mayoría, porque es un ambiente bastante grande, cuidando siempre la bioseguridad. Gracias a Dios no hemos tenido ningún contagio a través de ya hace un mes, atrás que estamos practicando. Y nos faltan pocos días, ojalá que no tengamos ningún contagio para subir al escenario y ya estamos listos y preparados. Como en este momento todos hemos venido acá con la bioseguridad para poder conversar con todos ustedes y estamos listos y ya con todo, con todo lo que se puede decir, el afinar los instrumentos, las voces, para poder cantar para todos ustedes. Perfecto, muchas gracias. Don Gonzalo Hermosa, buenas tardes, gusto en conocerlo. Igualmente. Me gustaría preguntarle, ¿qué se siente estar ahí en ese árbol mítico? Pero también me gustaría saber si hay algún otro lugar dentro de esa hacienda que también guarde algún recuerdo especial a usted en cuanto a la parte familiar de los carcas. Primero, el árbol de mi destino es tan emblemático porque mi hermano eligió la sombra de ese árbol y donde se sentaba y buscaba que la madre de la naturaleza creo que le dictaba los poemas y sus bellas melodías que muchos de ellos compartió conmigo. Él hizo la música tan bonita y yo le puse el poema o la letra, como se dice. Y bueno, trajo muy buenos éxitos a las carcas y musicalmente nos ayudó mucho por tener un derrotero bastante claro y preciso, un norte bien fundado. Y me recuerdo más que todo a mi hermano Ulises. ¿Cuánto no hubiese querido como hermano que nunca se muera? Que está en vida, aunque él no ha muerto nunca para nosotros, pero que esté a mi lado porque siempre soñábamos juntos y los sueños se partieron a mitad y tuve que quedarme solo porque éramos los que decíamos tenemos que hacer esto. Este sería la nueva línea que debemos seguir. Estamos desviando un poco aquí el camino. Debemos ir mucho más lejos porque no solo fue, digamos, digamos, hacer músicas, músicas soñadoras si podemos ser hermosas, sino que había que mostrar la personalidad de la América del Sur. Había que hacer una especie de embajada en el cual mostremos al hombre, al hombre, a los americanos que soñamos, que amamos, que enamoramos, que decimos cosas bonitas, que amamos la vida, que agradecemos a la madre naturaleza, que agradecemos al creador por habernos darnos, digamos, la vida y habernos creado tantas otras cosas que debíamos habernos dicho y mostrar un hombre completamente diferente a lo que se conoció comparado con Europa. Un hombre que nunca dejó de soñar, que nunca dejó de vivir la vida y de tomar las cosas, digamos, como nuestros antepasados nos dejaron de enseñanza y su escuela. Muchas gracias. Y la última pregunta, porque yo sé que hay muchos periodistas que están esperando, que puede ser para Gastón o Lín que me quieran contestar, que nos digan un poquito, porque hay miles de personas en la cajita de comentarios, como digo yo, que están expectantes y quieren saber de qué va a tratar este concierto, a qué horas va a empezar. Cuéntenos todos los pormenores para que las personas que no han comprado aún el ticket, lo hagan. Invítenlo ustedes acá a todos los chilenos. Claro que sí, invitar a todo nuestro público chileno, nuestro público argentino, latinoamericano, nuestros hermanos ecuatorianos, peruanos y colombianos. Decirles que el concierto va a empezar a las 7 de la noche, hora boliviana, pero la antesala VIP, que hemos preparado algo muy especial, que es para la gente que quiera adquirir los tickets VIP. Vamos a estar empezando 6 y 20 de la tarde, donde se va a ir mostrando muchas cosas, se va a ir mostrando algunas anécdotas, y vamos a ir compartiendo con la gente. Es un regalito que queremos hacer a todos los que entran a la sala VIP, y nuevamente recordarles que la manera de compra es www.carcassenvivo.com, repetimos, www.carcassenvivo.com, y ahí están todos los pasos a seguir, o visiten nuestra página de Facebook, Carcass Bolivia, o en Instagram, Carcass Oficial, donde van a encontrar en Chile el nombre de Julio Gutiérrez, también ni siquiera hacen una transferencia bancaria, acá en Bolivia, a Breta Yáñez, que es parte del grupo, allá en el Ecuador, a Sobeida Goyes, que es nuestra hermana y está a cargo también de las entradas, en Colombia a Carolina Rodríguez, también que está a cargo, así que van a poder todos los pasos a seguir mediante la página. Y bueno, lo que estamos ofreciendo los Carcass para este concierto son las mejores canciones que ha dejado nuestro querido Ulises, son canciones que van a estar presentes en la mayoría del concierto, y también canciones que han sido del gusto de todos ustedes, que ha llenado los corazones de todos los latinoamericanos, y también hay estrenos, hay estrenos de un par de canciones, donde también queremos hacer que, bueno, vayan conociendo también un poco de lo que es lo nuevo que estamos haciendo, porque tenemos mucha fe de volver a los escenarios, como decía Gonzalo, tal vez no completamente llenos, pero de alguna manera ya tratar de reencontrarnos físicamente con nuestro público. Muchísimas gracias, y ojalá que algún día los pueda tener a los Carcass una hora y media en mi programa Encanto Chile Folclor, para que todo el pueblo de Chile se deleite con su música. Gracias, gracias. Gracias, un gusto. Gracias. Tenemos aquí una perla que nos acaban de marear, María Campos. Hermoso saber que nuestros Carcass puedan tocar y cantar nuestra marinera peruana. Los amamos. Gracias. A continuación, Nancy Propato, bienvenida. Adelante con tu participación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Desde Argentina, Nancy Propato, representante de Radio Tupac. ¿Cómo les va? Todas buenas noches. Un gustazo verlos y, bueno, emocionada, ¿no? Emocionada por este reencuentro nuevamente completo. Están todos allí. Y, bueno, felicitarlos nuevamente por este nuevo aniversario, por todo lo que hacen, por la música, por el amor, por el cariño, la energía que le ponen. Y porque nos han acompañado este año, la verdad, mucho. Creo que este año superó los 50 años que tienen, ¿no es cierto? En el, digamos, en los escenarios. Porque han estado en cada momento tan actualizados con las redes sociales. Porque esta vez tuvimos que estar todos, casi, esta comunicación fue a través de las redes, ¿no? Y los tuvimos muy cerca. Y realmente nos emociona verlos juntos bien, sanos por sobre todas las cosas. Y, bueno, y esperando ese ansioso día, ¿no? Ese recital, este 16, en ese homenaje tan particular y que va a ser emocionante para todos. Así que se deben sentir también muy, así como, ansiosos, ¿verdad? Estamos locos y ansiosos por volver al escenario. Encontrarnos con el aplauso de ustedes y el cariño de ustedes. Que ese es el regalo más grande que nos dio la naturaleza y Dios. Exactamente. Y yo espero esa samba, esa samba del norte argentino. No sé con quién la van a compartir, pero la espero ansiosamente. Sí, nosotros también, ojalá, podríamos ver, digamos, que alguien tenga la amabilidad de compartir con sus hermanos. Claro que sería un regalo para nosotros. Pero con las hermosas tan lindas. Yo creo que ya... Exactamente. Yo creo que lo anunciamos y están todos en fila allí al lado de ustedes. Yo quiero, yo quiero, van a decir. Van a estar todos porque obviamente... Bueno, el país entero es fanático de los Jarkas, ¿no es cierto? En cada lugar de nuestra querida Argentina. Pero el norte obviamente tiene ese corazón tan especial. Así que, bueno, felicitarlos por estos 50 años, por todo lo que hacen. Seguramente van a volver a Argentina. ¿Algún lugar en particular de Argentina quieren volver y comer algo? No. Algo que no sé que le gusta a Ulises Junior. Nos gusta toda la Argentina, más que todo. No sé, para el norte, porque lo demás conocemos muy poco. Pero lo que más amamos es los hermanos jujeños y los salteños. Que son... Ah, bien. Nos creemos salteños y jujeños a tiempo de tiempo. Los festivales hermosos. Los festivales hermosos. Bueno, no solo esta... Imagínate, a mí que me gusta un lugar que si... No sé si vas a poner este... De Córdoba más al norte, donde comemos un cabrito. Seguramente, Mendoza, ¿no es? Mendoza, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta. ¿Cómo se llama? No es Funes, ¿no es? De Funes, por ahí. Ah, en Córdoba, en Córdoba. Sí, ahí en Córdoba también. Exacto. Pero que, bueno... Entonces vamos a tener... Vamos a tener que llevarlos a de Funes para que coman un cabrito, unas empanadas santeñas en Salta, ¿no es cierto? No, unas empanaditas en Salta. Esas son las empanaditas de nuestro hermano... ¿En Santiago? No, ¿cómo se llama? ¿En Santiago? ¿En Santiago? De Santiago, de Santiago, de Asil también. ¿Cómo se llama? ¿En Santiago? De Asil. Ah, viendo a Catallero. De Asil, de Asil, de Asil. Bueno, tengo conocidos en... Tengo conocidos en todas Salta, así que vamos, yo les hago de guía cualquier cosa. Gracias, gracias. Gracias, que amada, gracias. Gracias, a ti. Bueno, muchísimas gracias por este momento. Gracias, gracias, suerte, lo mejor. Gracias, gracias. Los quiero. Con la participación, damos la bienvenida a Luis Orozco. Adelante, tu participación, Luis Orozco, bienvenido. Micrófono. ¿Puedo activar tu micrófono, por favor? Ahí estamos, carcas. Muy buenas noches, muy buenas tardes. En algunos sectores de América. Yo quiero saludar a todos los Jarca apasionados, aquellas personas quienes vivimos apasionados de la música de los Jarcas, a todos quienes hemos crecido escuchando a Jarcas y, por supuesto, hemos vivido su historia. Bueno, ya 50 años, mi nombre es Luis Orozco desde la ciudad de Ambato, ¿sí? Ustedes conocen muy bien la tierra de las flores y las frutas y de los famosos yapingachos, los que ustedes gustan y han gustado también, ¿no es cierto? Bueno, bueno, qué bueno, qué bueno, miren, toda esta trayectoria nos hace recordar un poco a Ulises Hermosa, a su trayectoria, a sus composiciones. Bueno, mi pregunta va direccionado a aquello justamente para decirles, pues, qué sería ustedes, se han puesto ustedes a pensar qué sería en la actualidad los Jarcas cumpliendo ya 50 años, qué sería Jarcas con la presencia física de Ulises Hermosa. Hablo en el ámbito, en el ámbito artístico, pero sobre todo en el ámbito disciplinario, que me han contado que Ulises les tenía justamente muy rectos a todos en la compasión. Así es, así es. Bueno, siempre me he preguntado eso también, yo. Me he preguntado qué hubiese sido si Ulises continuaba vivo. Bueno, posiblemente estaríamos cantando ya en la luna porque el planeta nos iba a quedar chicos porque era bastante exigente y él no quería quedarse, quería que su labor, la labor de Carcas debiese ser mucho más grande. Eso no se ha podido porque nos quedamos sin su voluntad, sin su interés y eso fue realmente muy penoso. Como dije antes, fue quizá uno de los momentos en el cual tal vez era el momento de separarse, pero decidimos con Gastón y con Elmer y Persona y alguien más continuado. Muchos, muchos, muchos abandonaron cargas. Ustedes saben que por lo menos una docena de los componentes echaron, fueron, pero no fueron decisivos. La parte más importante, como decía nuestro hermano, que la parte más de oro fue cuando estábamos los cuatro, Elmer, Gastón, Ulises y yo. El quinto componente, el quinto componente es la idea de apoyo simplemente, porque los cinco hemos sido los más, los más verdes cargas en la vida, los mismos cargas y donde, donde hemos tenido que ser muy fuertes para continuar, digamos, soportando los embates. Que no siempre es color de sosa todo. Hemos tenido un montón de tropiezos, hemos tenido un montón de pies en el camino que había que retirarles para continuar. Muchas veces hemos hecho tanto esfuerzo, inclusive físico, de las noches sin dormir y un montón de cosas para poder continuar. Hemos tenido muchos kilómetros que se corren y no lo hemos hecho en avión, lo hemos hecho hasta en los, digamos, las movilidades más antiguas, o lo hemos hecho en camiones cargados, encima la carga hemos tenido que viajar. Y muchas veces agarrar, agarrar de nuestra guitarra y nuestros, nuestros aparatos de sonido y algunos pedestales. Y imaginen como si fuéramos, como si fuera realmente algo muy precioso para nosotros, para que nos ayuden en este, en este, en este, en esta, en esta labor de comunicarnos. Yo quiero felicitarles a todos ustedes que Jarca siga cumpliendo 50 años más como se encuentran, como se encuentran, muy unidos ahí a Gastón, a Gonzalo Hermosa Junior, a Macoto, a todos, a todos. A Elmer, quienes se encuentran presentes en este momento y brindándonos esta rueda de prensa. Yo quiero finalizar esto porque muchos periodistas están esperando ya su participación. Yo quiero finalizar también felicitando a todos los periodistas quienes se encuentran en este momento enlazados, transmitiendo. En esta pandemia, además de los artistas que han sufrido toda esta, esta desfase artística. Yo quisiera felicitar a todos los periodistas quienes han sido el rol importante para no parar en la transmisión del folclor. A todos nuestros compañeros periodistas, saludos, felicitaciones de todo corazón. Sigamos haciendo nuestro trabajo así como lo hemos hecho hasta el momento. En la pandemia, durante este largo proceso, no ha faltado música de los Jarcas, no ha faltado folclor en nuestras emisoras, no ha faltado folclor en todo el mundo. Hemos sido ese canal para llevar la música de los Jarcas y el folclor hacia vuestros oídos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias la participación. Mi nombre nuevamente le repito, Luis Orozco del programa Somos el Cruzador. Y de parte también a Jairo García y a todas las personas quienes en este momento están escuchando también a través de Radio Turbo FM y de Tropi Latino Mix para todo el mundo. Gracias y que siga cumpliendo más. Arriba Jardín. Gracias Luis. Gracias Luis. Gracias Luis. Gracias Luis. Gracias Luis Orozco por tu participación. Gracias. Ahora sí, a continuación, Juan Lucero, bienvenido. Adelante tu participación. Gracias Luis. ¿Puedes activar tu micrófono? Gracias. Gracias Fernando por la invitación a mis grandes amigos de los Jarcas que tuve la oportunidad de poder presentarles. El 14 de febrero del año 2020 antes de la pandemia en mi hermosa ciudad de Cuenca. En aquel entonces en el cual la gente pudo disfrutar a pesar de la lluvia. Yo quiero enviarles un abrazo a cada uno de los integrantes. A Macoto, a Elmer, a Gastón, a Don Gonzalo, a Ligan Julio y también a mi gran amigo Gonzalo Hermosa Junior con quien hemos venido trabajando también con los Chilajatum y difundiendo la música en primera instancia en el programa Folclor y Vida. Y ahora en lo que es JJ Estéreo, la cultura en su esencia, una radio online, la cual está siendo transmitida para todo el mundo las 24 horas y durante todo el año y en donde suena cada uno de sus éxitos. Quiero felicitarles por los 50 años esperando pronto volverles a tener en mi hermosa ciudad como es Cuenca y preguntarle específicamente y también respetando el tiempo porque hay muchos compañeros que quieren también consultarles diferentes cosas. A Don Gonzalo y a Don Gonzalo y a Elmer Hermosa, ¿cuál es el legado que les dejó a sus hermanos? Tanto a Don Wilson Hermosa como a Ulises Hermosa. Empezaremos por el mayor, el mayor de los hermanos. Sí, por nada más. La familia Hermosa es Wilson, Wilson, mayor de los Hermosa. Siempre ha sido quien nos ha respaldado y conmigo somos fundadores con él. Con él soñamos también. Es aquel que siempre estaba detrás nuestro. Posiblemente no lo conocían muchos, aunque después viajó con la agrupación Kuntos. Fueron sus últimos años. Pero fue muy importante para nosotros porque él hacía los charancos. Él hacía muchas cosas, las gitarras, él hacía las huanjaras. No solo eso, sino a veces cuando había una cuerda más destemplada en los carcas, sabía que iba a ser cambiada. Y buscaba inclusive los de ahí. El que nos trajo a Bacoto, por él conocemos. Wilson fue el que nos trajo. A nuestro hermano Lin Angulo también fue el que nos lo trajo. Porque necesitábamos una primera guitarra. Y aquí tiene su primera guitarra. Es el que es que es Tocías realmente. Estaba pendiente de que sus carcas no se caigan. Porque como él llevaba el gran orgullo de ser carca. El más orgulloso fue. A Ulises ya lo conocimos, pero tal vez a Wilson no lo conocían mucho. Pero yo les digo sinceramente que Wilson fue el apoyo más grande que tuvimos detrás de cámaras y detrás del escenario. Bueno, el legado de Ulises que dejan más que todo a las nuevas generaciones como Chilajatu y a todos los que siguen a través de la música y el control de Bolivia y el mundo. Fue el poema, la canción y también enseñó a construir los instrumentos de viento. Fue el que enseñó a todos los chicos, niños que venían, niños con bajos recursos venían a la casa de los hermanos Hermosa en esa época a aprender a construir los instrumentos de viento. Ulises empezó a enseñarles cómo afinar una quena, cómo afinar una zampoña. Yo creo que ha dejado un legado bastante grande que hoy los niños como Chilajatu, los niños como Gonzalitos Jr. también siguen haciendo los instrumentos de viento. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles por su tiempo y una vez más, muchas gracias por permitirnos ser parte de esta rueda de prensa. Un abrazo a todos los periodistas y quienes amamos el folclore en Latinoamérica. Solamente quiero pedirles que envíen un saludo a la ciudad de Cuenca que hoy está cumpliendo 464 años de fundación y espero pronto verles en mi ciudad. Un abrazo. A los hermanos de Cuenca, a nuestros hermanos queridos de Cuenca que cumplan sus 464 años y que sean siempre grandes como han sido y siempre son. ¡Felicidades! Un abrazo a Cuenca. Un abrazo. Gracias. Que Dios les bendiga. Gracias, Juan Lucero, por tu participación. A continuación tenemos una invitada especial de Perú, Carmencita Quispe. Bienvenida. ¡La camuchita, la camuchita! ¡Oh! ¡La camuchita! También tenemos a un invitado especial, un artista muy conocido por todos ustedes. Denle un aplauso cuando lo vean, por favor. Ahí está el artista. Un aplauso, por favor. ¡Ah! Para el hijo de Ulises Hermosa. Bienvenido. ¡Listo! ¿Pueden activar el micrófono? Bueno, muy buenas noches. Bueno, agradecer por estos minutos dedicados más que todo a lo que fue el trabajo de mi papá. Dios, un gran saludo para todos ustedes. ¿Cómo están? Y, bueno, encantadísimo de poder compartir con toda América Latina. Creo que es muy importante mostrar lo que ha sido el trabajo de mi papá y poder compartirlo con todos ustedes, pues, es increíble. Creo que es ya más un legado generacional el que se está haciendo, el que se ha logrado durante todo este tiempo, esta trayectoria junto a Carcas. Y, bueno, no quedando ahí, también otros grupos como Chilajato y muchos otros jóvenes que están como nosotros, siguiendo lo que son los pasos del folclore. Y, bueno, contentísimos de poder compartirlo con ustedes. Muchas gracias a toda la gente de Latinoamérica. Gracias, Tito. Gracias, Tito. Muchas gracias, Tito. Carmencita, tus preguntas adelante. Bueno, claro que sí. Buenas noches. Mira, veo, ante todo quiero agradecer a la producción, agradecer a Fernando, a Luz Bendezúa, quien es en Perú, que fue la persona que me ha permitido participar de esta tarde, en la que estoy disfrutando del sentir de Latinoamérica a través de las voces de los diferentes locutores, ¿no? Y decir que los Carcas son de Latinoamérica. Alguna vez un hermano boliviano me dijo, no, los Carcas son de Bolivia. No, los Carcas son de Latinoamérica. Así los consideramos. Y a través de ellos somos parte de esta América morena, de esta patria grande. Somos uno solo. Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Argentina. No somos hermanos. Y ustedes han permitido eso. Ustedes a través de sus canciones son 50 años. Pero 50 años, como decía Gonzalo, no solamente, pues, de cosas lindas, ¿no? De compartir con los fans, ¿no? Son 50 años de viajar, de trasnocharse. Son 50 años de pasar cosas hermosas y porque la vida tiene de todo, ¿no? Entonces, a través de esos viajes hemos permitido conocerlos aquí en el Perú. Yo sé que en todas las partes de Latinoamérica, cada país tiene una experiencia con ustedes. Y yo tengo la experiencia de haberlos conocido personalmente. Agradezco siempre, y lo digo, a Luz Bendesú y a sus hermanos, que fueron parte en muchos momentos de la organización de los eventos aquí en mi país, ¿no? Entonces, en esta tarde me siento muy contenta, muy emocionada de poder estar disfrutando de ustedes, gracias a la tecnología, porque a pesar de la pandemia que nos sale, y que ya se tenía un concierto por los 50 años aquí en el país, en el Estadio Nacional, pues todo en un momento paró, porque es así. El hombre propone y Dios dispone. Entonces, estamos viviendo tiempos de pandemia, pero la música nos alegra. La música de ustedes nos alegra el alma. Nos hace olvidar de repente momentos muy dolorosos que hemos vivido cada uno, tal vez de las personas que me escuchan en el mundo. Hemos perdido de repente a un familiar. Hemos vivido momentos tristes, pero la música nos alegra. Perdónenme, me emociono, pero los jarkas son emoción. Entonces, estaba guardando estos momentos para expresar muchas cosas. Y lo veía a Ulises Junior y como usted decía don Gonzalo, Ulises Junior debe ser parte y tener esa, ese alma de su padre, ¿no? Entonces, si por ahí me escucha, yo quería preguntarle, Eda, ¿cuál es el sentir como hijo de verse heredero de este gran poeta y gran ser humano como fue Don Luis Eshermosa? Seguramente en algún momento me lo van a contestar, pero yo quiero agradecer, como digo una vez más, por estar en esta tarde y felicitarlos por esos 50 años. Que vengan más, que vengan muchos más años, que vengan más composiciones, más inspiración. Yo sé que en este tiempo ustedes han podido inspirarse de repente en el dolor que vivimos, de repente en ese cambio que hemos tenido de valorar la vida, ¿no? En estos momentos cruciales, donde solo nos queda cuidarnos, nada más, nos queda cuidarnos. Y nos queda seguir disfrutando de la música de los carcas y este 16 de la vida estaremos muy atentos, como en todos los conciertos virtuales en los que hemos estado presentes. Entonces, disfrutar de ese concierto desde el árbol de mi destino para el mundo, donde se hará ese homenaje a Ulises y como ustedes dicen, que estarán muchas de las canciones de este gran poeta, compositor, al cual no he tenido el gusto de conocer como los conozco a ustedes, como conozco a Gonzalo, Gonzalo Hermosa, a Gastón Guardia, a Elmer, en la nueva jornada de carcas como es Gritangulo, Gonzalo Junior, Makoto Shishiro, ¿no? No he tenido ese gusto, pero a través de sus canciones, a través de la gente que experimentó el haberlo conocido, me imagino a ese hombre muy especial, ¿no? Entonces, yo pienso de que su hijo es heredero de todo. Tal vez de esa manera de escribir, tal vez de esa manera de querer las cosas, de querer cosas en buena dimensión en cuanto a la música, de repente es tan igual que su padre, como digo, en ese sentimiento y en ese amor, ¿no? Para la vida, para componer cada canción, tal vez, digo yo. Quisiera conocerlo a él personalmente en algún momento, lo he podido ver aquí en el Perú cuando vinieron los Chilajatum, pero de repente poder interactuar más y de repente a través de poder tener más una visión de lo que fue Ulises Hermosa. Lo tengo, pero a través, como digo, de esas canciones, ¿no? Así es que para mí es un gusto estar con ustedes en esta tarde emocionada, hasta las lágrimas, pero contenta, contenta de que nuevamente podamos disfrutar este 16 de abril de un concierto virtual. Gracias a Dios que podemos tener eso, esta tecnología para utilizarla para el mí, para poder hermanarnos, para seguir escuchándonos, para seguir emocionándonos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 Fernando. Te doy el pase. Gracias, gracias, Carmencita, por tus hermosas palabras. Tenemos muchas reacciones hermosas que te felicitan en nuestras redes sociales, en Carcas Bolivia, nuestra página de Facebook oficial. A continuación, damos el paso a Marena Mariño, hija de un reconocido conductor que durante muchos, muchos años, muchas décadas, apoyó a Carcas desde la ciudad de Ambata. A continuación, bienvenida, Marena Mariño. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Hola, Marena. Un saludo verte, ya sabes que siempre es un honor poder compartir con ustedes y qué lindo también ser parte de esta rueda de prensa. Un saludo muy especial para ti, Gastón, Lin, Elme, Gonzalito Jr., Macoto. Bueno, pues grandes amigos que han compartido toda mi vida porque me vieron crecer y bueno, más bien yo crecí junto a ellos como una influencia muy bonita con sus canciones. También recordando que le hicieron tener casi un pan y cataca a mi papá porque en un concierto, porque en un concierto en la Tacunga, él, Elme, me ha ido llevando de la manito al camerino. Y mi papá, ¿dónde estará la Marena? No tenemos idea. Yo de tres años, imagínense. Pero bueno, realmente Carcas es una institución bastante, bueno, más bien es una institución que sería imposible que alguien diga, no, no he escuchado a los Carcas. Realmente, pues en varias entrevistas yo he escuchado hablar sobre la identidad de Carcas. Bueno, realmente he escuchado palabras tuyas, Gonzalo, en donde explicas que la identidad de Carcas ha sido construida desde sus inicios y realizada para ser un grupo diferente, para ser un grupo que marque esa diferencia. También recordando a Ulises, quien tuvo sus mejores composiciones precisamente en El arbolito y que bueno, pues parte de la identidad de Carcas fue el incursionar también con el Ron Rocco, ¿no? Y se popularizó con ustedes. Han pasado 50 años y son varias generaciones las que los han escuchado. Me gustaría saber cuáles son los retos musicales a los que ustedes se han enfrentado, sin perder la esencia de Carcas, para cautivar a las nuevas generaciones y cuál es su compromiso con los mismos, con nosotros, con los jóvenes, a través de su música. Primero decirte, Marena, que es muy especial para nosotros. Estás en la historia de Carcas, tu papá más que todo, y como te hemos visto crecer y hacerte toda una mujer. Gracias por seguir con, por la línea de tu papá, que para nosotros es, es un gran apoyo para Carcas y para todos los compromisos de América del Sur. Gracias. Entonces, el, 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 el gran reto de los Carcas ha sido es mantener la línea, no hacerse, no, no dejarse llevar por las influencias que a veces nos dicta, más bien sobreponernos a las influencias. Si un tiempo estaba una música en el mundo y estaba pegando fuerte, los Carcas, jamás nos hemos ido a esa para ganar más dinero. Podría haber sido, pero nunca, la, 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 la ruta estaba definida, teníamos el norte bien claro y cada vez lo habíamos discutido. Por eso que dice Elmer, que los primeros años fueron muy decisivos. Eso marcó realmente el derrotero, el camino, la línea para que los Carcas no podíamos desviarnos de ahí. Desde, hemos, hemos tenido muchas influencias, pero jamás Carcas ha continuado conquistando su tiempo, pero en su línea. Ese ha sido, digamos, el principal reto de mantener los poemas, de mantener las, las cosas para no ser repetitivos, para no llegar al aburrimiento, para, para variar las músicas de un lado al otro lado, para ponerle figuras diferentes a lo que permita un, un ritmo a una canción, porque como son folclóricas están atadas a la tradición. Y eso es un poco difícil de mantener. A veces hay que, hay que sacar un ritmo del fondo, del fondo del desconocimiento y volverlo realmente muy conocido. Ese ha sido un reto. Y es más, tú sabes muy bien que, que en los primeros años se fue uno y tuvimos que cambiar otro. Y eso no, no, no debería nunca, nunca ser un, una influencia para que pueda de esta manera cambiar. Ese ha sido el reto más grande, querida Mariela. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Muchísimas gracias. Y bueno, reiterando el saludo y el abrazo fraterno, Gonzalito, también son muy especiales para mí y espero volverlos a ver mucho. Gracias, Marielita. Un abrazo. Al enano. Estamos ya terminando esta rueda de prensa. Nos faltan solo dos participantes de los medios de comunicación. Damos la bienvenida a Alcibiades. Bienvenido. Adelante tu participación. Hola, buenas noches. Un abrazo de hermandad, de corazón grande para todos ustedes, a los colegios turistas por estar esperando y estar aquí, pero claro que no es un gran sacrificio, porque es un verdadero honor estar aquí con estos grandes poetas, a pesar de que el poeta mayor físicamente hace rato nos abandonó, pero nos ha dejado su presencia espiritual. Muchas gracias. Les quiero contar rápidamente. Para mí, yo crecí, yo me eduqué, me formé, gracias a Dios. Y en Colombia se tuvo, creo que, es mi concepto, pero me imagino yo que ustedes también lo han notado, ustedes como artistas, porque cada que vienen los jarkas acá, siempre la, en 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 la. Perdona, perdona que te corte un poquito. Puedes bajar un poquito el volumen. Ya, ya. Siempre, siempre las canciones que solicitan, las canciones que siempre solicitan los, la audiencia siempre son las mismas, siempre son las clásicas. Aquí, cada concierto, parece que vinieran por primera vez, siempre están esperando los, los artistas a que, a que canten las mismas canciones. Y aquí, el tiempo se ha detenido siempre con, con los jarkas. Eso es como, como, como una de las apreciaciones. Pero lo que yo quería escuchar de las voces de, de ustedes es cómo, es una pregunta que siempre me han hecho en los programas de radio, los medios de comunicación donde he estado. ¿Cómo hace Makoto, un asiático, para llegar aquí a, a los jarkas? Y de ser, de ser, aparentemente, mundos tan distintos y acoplarse a, a este mundo tan maravilloso como es el mundo andino, el mundo y los jarkas? Bueno, la auxiliada es un hombre predestinado a vivir en Bolivia. Y venir a incorporarse por esas cosas extrañas de la vida a Karkas. Porque él, posiblemente su sueño era solo un sueño, pero fue una gran realidad en el cual las constelaciones jugaron su, su sol. Eh, era el momento en que se iba, se fue nuestro charanguista. Miguel. 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 Miguel Mongoa. Y nos habíamos quedado casi unos dos meses sin charanguista. Y, y estábamos buscando un nuevo charanguista. Que, 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 que tenga las mismas, eh, cualidades, que se acomode a nuestro sistema, nuestro sistema musical. Y apareció, y, y fue como te dije, Wilson, mi hermano, hermano mayor. Wilson, el que, que le traje y dijo, no, no quisieran hacer un, un casting y dar una prueba a Makoto. Yo le dije, ¿Quién es Makoto? Es un japonés. Yo le dije, un japonés en los cárceles. No, dije, no, 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 no está bien. Pero, sin embargo, pues sí. Al día siguiente estaba en casa, agasado de la, de la mano de Wilson, quien lo trajo. Yo le dije, quiero que le hagas la prueba. Y, y a mí, lo que más me sorprendió, que Makoto sabía todas las canciones de los carcas. Todas las canciones. Sabía más de doscientas canciones. Y yo le preguntaba, bla, 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 bla. Y él tocaba, ¿sabes esto? ¿Sabes sí? ¿Sabes cómo se llama esta canción? Sí. Imagínate, sabía de todo. Y ese fue, por el cual dijimos, bueno, pues, el que más se acomoda al grupo carcas, porque ha sido un carca nacido en Japón, es justamente Makoto Shishido. Entonces, ahí viene, ahí viene la historia. Un saludo a Daigorito Shishido. Tu micrófono, Fernando. Tu micrófono para escuchar a Daigorito Shishido. Acá. Ahora sí. Gracias por su participación, asiduidades. Y damos el paso a Rubén Bustos. Bienvenido, hermano. Buenas, Rubéncito. Buenas noches, hermanos jarcas. Estimados colegas de los diferentes medios de comunicación del mundo. Un cordial saludo desde Cayambe, la tierra sin sombra, desde la mitad del mundo. Bueno, a nombre de Chacana TV, una visión del folclor. Acá decimos que cuando los jarcas vienen, el sol tiene todos los colores de la huipada. Ay, qué lindo. Gracias, hermano. De estar más cerca al sol que cualquier tierra, creo yo. Bueno, una pregunta para los hermanos hermosa, un poquito sui generis podría ser. El árbol de mi destino como canción se ha convertido en un ícono del folclor latinoamericano. Siendo así, los jarcas han pensado en convertir a ese lugar histórico, a la parte física, en un lugar de convención musical, quizá un teatro, anfiteatro, o un lugar de encuentro artístico mundial. Así es. Primero, es un árbol que le han cedido muchos homenajes, tanto al poeta Ulises Bosa como al árbol mismo. Hay muchas plaquetas en este árbol, tanto la alcaldía, la gobernación y muchos otros artistas que han dejado pequeñas plaquetas en el árbol tan importante que fue para mi hermano Ulises. Estamos siempre soñando, ojalá podamos convertir en un gran museo el árbol de mi destino. Pero veremos que Dios dirá, como bien dice, el hombre propone y Dios dispone, que nunca se sabe, pero estamos siempre con el sueño. Y que se vuelva un lugar. Es ya un lugar muy importante para la comunidad de artistas y también para el pueblo sudamericano. Dios los invita a conocer cuando ustedes quieran. Bienvenidos. No se olviden, por favor, de visitarnos acá y a saborear los deliciosos bizcochos con el queso de hoja, el chocolate, el quesito de hoja. ¿No es cierto? Callame, callame. 50 años se ha dicho que los Jarkas juntaron a Latinoamérica con su canto. Yo creo que los Jarkas crearon una Latinoamérica andina para todos nosotros, es la única verdad. Y eso es digno de mucho respeto, agradecimientos y aplausos eternos. Hasta siempre, pues, y bendiciones. Gracias, Ecuador. Gracias a todos. Gracias. A continuación tenemos la participación. De Roland. Roland, bienvenido. Desde esa hermosa tierra de Huancayo. Hola, amigos de Jarkas, es un gusto saludarles desde la ciudad incontrastable de Huancayo. Gracias, Huancayo. Gracias, Huancayo. Gonzalo Hermosa González, Gastón Guardia Bilbao. Elmer Hermosa González, Ligangulo Céspedes. Tuve la suerte de conocer a la mamá de Ligangulo Céspedes en 1991 aquí en Huancayo. Su mamá y su papá vinieron a Huancayo. Así es, así es, mi querido Jarkas. Saludos también a Makoto Shishiro, que pocas veces habla en radio. Les habla Roland Curicinche Castro desde Radio Antena Sur y desde la incontrastable. Incontrastable quiere decir una ciudad sin igual, incomparable. Los Jarkas han llegado a Huancayo el 26 de agosto de 1988 por primera vez. Gonzalo debe recordar esto. Éramos mucho más tiernecitos todos. Éramos más tiernecitos. Gonzalo con Ulises también. Ulises Hermosa tuvo la ocasión de conocer la ciudad de Huancayo. Claro. Y esa fecha fue espectacular. Claro, fue dos fechas. Una sola fecha, Gonzalo, fue en 1988 nomás. La siguiente presentación fue en noviembre del año 1991, en la cual ya Ulises estaba enfermo y no logró venir a Huancayo. Entonces, mi saludo también para Gonzalo Hermosa Camacho, que desde el 2019 no lo veo, que me concedió una entrevista para el programa Pasos y Huellas del Tiempo de Radio Antena Sur. Gonzalo, en 30 presentaciones que ha tenido los Jarkas, en 30 presentaciones, ¿cuántas pachamancas te has comido en Huancayo? No, qué lindo. No solo las pachamancas, también los pejeséis, las trujas. Muchas. Muchas gracias. He pasado siempre por la Oroya, he bajado de Junín, he bajado de Tarma, he ido de Huancabelica, he bajado el Ticleo, el cerro más alto, de Huancabelica, de Junín, de Junín, de todas las partes, pero he estado de Huánuco también una vez, pasando por Tarma y, ¿cómo se llama? Luego de Tarma, Jauja. Jauja. Lo que siempre han sido, por lo que, por el inmenso cariño que nos tienen. Siempre hemos estado casi en el mismo hotel, varias veces, en presidencial, sin presidente, algo por el estilo, y otros más, que ahorita en este momento los recuerdo, pero hemos estado ahí y bajando de todos los lados. Desde Ayacucho hemos venido por dos lugares, uno por Huancabelica y otro por el otro lado, por el río Isío, Isío, no me acuerdo, por, ¿cómo se llama este lugar? El río Mantaro. Sí, el río Mantaro, claro, el río Mantaro, pero de Ayacucho, la próxima ciudad que hemos pasado, bueno, antes de este momento, no recuerdo, pero ya bueno. Huanta. Huanta, 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 que pronto estamos por ahí. Gracias, Rolando. Bueno, bueno, quiero finalizar esta participación diciéndole, que Gonzalo habló sobre la grabación de una tunantada, la tunantada es un ritmo del Valle del Mantaro. Ya le hemos contado ahí, la grabada, Rolusita, ¿qué te está explicando? Claro, los mejores saxofonistas, las mejores orquestas folclóricas están aquí, Gonzalo, en el Valle del Mantaro. Te puedo mencionar, por ejemplo, a Tiburcio Mayaopoma, que fue un excelente compositor, autor de la canción Caminito de Huancayo, a Julio Rosales, un músico natural del distrito de Acoya, de mi tierra, que por supuesto tuvo una orquesta espectacular, los engreídos de Jauja, que luego posterior se llamó los engreídos del Perú. Y pues desde Huancayo quiero reiterar mi saludo, la tierra de Picaflor de los Andes, Víctor Alberto Gil Mayma, y la gran Leonor Chávez Rojas, la gran faraona del cantar huanca, Flor Pucarina. Y así podemos mencionar muchos intérpretes representativos de la tierra huanca, Gonzalo. Y siempre hemos su música tan especial como es la tunantada. Yo recuerdo que nos fuimos con Ulises y hoy alguien más de los Carcas, rumbo, saliendo de la Lima, subiendo al tiglio, y el chofer era huancaíno. Y todo el tiempo escuchamos tunantadas. De esa manera que se nos pegó algo de... de las tunantadas y los saxos cuando sonaba. Gracias, Rolando. Gracias, muy amable desde Sarbosa. Muchas gracias, muchas gracias, saludos. Tenemos una sorpresa, chicos. Hasta pronto. Rocío Aliaga, con ella sellamos la ronda de entrevistas de los medios de comunicación. Adelante. Rocío Aliaga, bienvenido. Fernando, todos, queridos amigos, queridos hermanos de los medios de comunicación. ¿Cómo están? De verdad, es una... Está contando, querida Chiu. Querida para mi corazón, poder... Poder estar participando, me siento... Está, está mal la comunicación. Uno nunca... A ver, uno nunca deja de emocionarse cuando escucha la palabra Jarcas. Muchos de nosotros hemos crecido con este grupo. Muchos hemos caminado tantos caminos. Hemos hecho tantas historias con la música de ustedes. Y pensar en que esto tiene herederos para nosotros es muy, muy esperanzador. Sé que el zapato es muy grande para poder llenarlo, pero créanme que son muy talentosos. Y cada vez que nosotros vemos a él o a Gonzalo cantando junto a sus hijos, nosotros como padres entendemos de la emoción y del brillo en los ojos que se despierta cuando ven a sus hijos pues cantando y cómo hacen lo imposible. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Por poder ponerlos también a ellos en el escenario. Para nosotros, nuestro compromiso va siempre, y espero mis hijos también lo mantengan así, de que nuestra estación esté dedicada a la difusión de este género musical que muchas veces tiene las puertas cerradas. En nuestro caso, es todo lo contrario, en una hermandad que hace la música, y por ese mismo hecho, vamos a seguir siempre difundiendo esta música, de este grupo ícono, emblema de este género musical que nadie me va a dejar mentir. Aquí en Huancayo, el mejor grupo, antiguamente, era el que sacaba mejor las canciones de Jarcas. Y eso sigue replicándose hasta la fecha. Es un estilo que ha marcado. Muchísimas gracias, Lucía. A tu tierra, Huancayida, en nombre de Macoto Shishido, mi hermano, mi sobrino, José Vitor Junior, Gastón Guardia, Linn, Angulo Céspedes, y la hermosa. Para muchos artistas, incluidos mis hijos. Gracias, gracias, Lucía. Lucío, Fernandito, está un poco mal la comunicación. Sí, perfecto. Entonces, ya estamos, ya, finalizada esta rueda de prensa, y tenemos acá al presidente de Carcas, Perú, que también quiere hacerles llegar unas palabras. Adelante, Pedro. Perdita, adelante, Fernanda. ¿Qué tal? Buenas noches, don Gonzalito, Gastón, Hermes, muchachos, amigos de Jarcas, familia de Jarcas. Quería terminar esta participación agradeciendo a ustedes su presencia, ¿no? Y como fans y seguidores de la cultura musical de los Jarcas, estamos muy contentos por la cobertura que ha tenido esta conferencia de presentación nacional. Y aprovechar también esta oportunidad para decirle, queridos amigos de Jarcas, nuestros agradecimientos por hacernos parte de sus poesías, de sus canciones e inspiraciones. Gracias, don Gonzalo. Gracias, Selma, por continuar con este legado. Gracias a ustedes que como fans nos hacen sentir parte de su familia. No nos sentimos fans, sino somos parte de su familia, tal como nos dijiste alguna vez, Selma. El legado de Ulises y de Jarcas, sepan ustedes que vivirán con nosotros hoy y en el tiempo, en el corazón de sus fans, de Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, México. Todos unidos bajo la sombra del árbol de Ulises en su tierra de nostalgias. Muchas gracias, queridos amigos. Y quiero terminar con una frase que a todos los Jarqueros nos ha quedado en el corazón y lo dijo don Gonzalo. Que hemos tenido la suerte de nacer en una tierra bastante extraña. Y esa suerte quizás hace que nosotros seamos hermanos. Gracias, hermano Jarcas. Muchas gracias. 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 Gracias, Fernando. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias a todos los medios. Gracias. Marcos Jarric, un productor de Ecuador, los quiere dirigir unas palabras breves y a idea también de Colombia, presidente de los clubes de Carcas Colombia. Adelante. Buenas noches con todos. Gonzalo, Elmer, Gastón, Macoto, Junior, Ling. Un abrazo fuerte desde la ciudad de Quito, Ecuador, la mitad del mundo. Como les decía Fernando, acá en el país, como en toda Sudamérica y todo el mundo, estamos extrañando la vida de los shows, de los conciertos, de los artistas, del espectáculo, de la magia. Estamos ansiosos de que vuelva ese momento donde podremos todos estar con esa adrenalina de montar un escenario, de poner las luces, de probar sonido, de que lleguen los artistas en los vuelos aéreos, de que estén con nosotros en los hoteles, de que esos vehículos estén prestos para movilizar a cada uno de los artistas que han visitado nuestro país. Estamos esperando que ese momento llegue, también esperando de que esta pandemia permita de que todos nosotros estemos sanos para cuidarnos y poder volver a los conciertos. Yo compartí días atrás una página de Jarcas Bolivia, de Jarcas Ecuador, una idea que nos está rondando en la cabeza, que es Jarcas 50 años, Paulina Tamaños 50 años, Don Medardo 50 años, con canciones que cada uno de estos artistas nacionales también que han logrado sus 50 años, sus bodas de oro, han interpretado canciones de los Jarcas, una de ellas a su estilo, como es Paulina Tamaño y la orquesta Don Medardo y sus playas en su estilo de las cumbias. Así que estamos con esa idea que nos está volando en nuestros corazones, en nuestra mente, de que valen oro. Esperemos de que Dios, el tiempo y la salud nos permitan volver a estar juntos en un abrazo, llenando escenarios, haciendo felices a tanta gente alrededor del mundo que disfruta de su música, de sus letras, de su plática, de sus anécdotas. Y ojalá el tiempo sea corto y nos permite estar. Estamos tomando contacto con escenarios de Colombia y de Perú para ver si nosotros podemos hacer la gira en estos países con lo que estamos intentando hacer para que esto sea grande, algo verdaderamente grande. Un saludo fuerte desde el Ecuador para todos ustedes, un abrazo, cuídense, por favor, síganse cuidando, que ustedes, los Jarcas, valen oro para su país, para Latinoamérica y para el mundo. Un saludo muy fuerte desde el Ecuador y un abrazo, se los lleven el corazón. Gracias. Nuestra querida Aire, Airecita, vamos con todo. ¿Cómo están? Buenas noches. Es muy placentero y muy lindo poder estar en esta rueda de prensa y poder dar las gracias ya, Maestro Gonzalito, por habernos autorizado como un club oficial. Todo esto lo hago con muchísimo cariño. No, yo me emociono cada vez que los miro. Yo los amo demasiado. Mi club, pues, como usted lo autorizó hace prácticamente, estamos operando hace dos meses, pero recibimos esa gran noticia suya que para nosotros es enorme haber sido autorizados por Carcas. Los amamos demasiado, Gonzalito Junior, el apoyo que nos brinda, siempre ha estado presente en los mensajes, Don Elmer, con el apoyo con Doña Amparito acá en Pasto. Los amamos mucho. Nuestro club es un club de amigos colombiano, pero también tenemos integrantes de varios países, jarqueros a morir, dispuestos a trabajar todo este tiempo por difundir su música, por difundir ese legado que nos dejó Ulises, a quien amamos tanto. Yo se lo he expresado a Ulises Junior por las redes sociales. Los amamos inmensamente. Este cariño que les tenemos es profundo y sincero. Y agradezco estas oportunidades de poder estar aquí con ustedes. Y no, lo mío es trabajar por ustedes difundiendo esta música, esta pasión que las generaciones futuras. Gracias. Tengo aquí a mi hijo enamorado de Carcas. Oh, qué lindo. Gracias. Los amo, los amo mucho. Y espero pronto tenerlos aquí en mi ciudad, en Colombia. Los amamos. Gracias, gracias. Esto ha sido ya la rueda de prensa de Carcas Lima que nos despedimos. Gracias por su paciencia. Agradecemos a la producción. Tras de la producción tuvimos a Pedro Delgado de Carcas Lima, a Marco Jarrín. Todos ellos estuvieron en la producción. Y les queremos dar muchas gracias a todos por su paciencia. Carcas y a los medios y a todos los artistas que hemos invitado. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. No se olviden que el viernes, este viernes, tenemos una cita en el tercer en vivo de Carcas, Bolivia, en homenaje al legendario Ulises Orneza, el poeta de los Andes. Desde el árbol de mi destino, que tenga ustedes una linda noche. Bendiciones a todos. Abrazos. En la ciudad de Cochabamba, en la hacienda Doña Elvira, cuna y nido de los Carcas. Al pie de este árbol, de un árbol de más de 200 años de sabiduría, el poeta y músico Ulises Hermosa se inspiró y escribió sus mejores canciones. Este 16 de abril, en un concierto homenaje, para todo el mundo, los Carcas desde el árbol de mi destino, el árbol de Ulises. En la ciudad de Cochabamba, en la hacienda Doña Elvira, cuna y nido de los Carcas. Al pie de este árbol, de un árbol de más de 200 años de sabiduría, el poeta y músico Ulises Hermosa se inspiró y escribió sus mejores canciones. Este 16 de abril, en un concierto homenaje, para todo el mundo, los Carcas desde el árbol de mi destino, el árbol de Ulises. En la ciudad de Cochabamba, en la hacienda Doña Elvira, cuna y nido de los Carcas. Al pie de este árbol, de un árbol de más de 200 años de sabiduría, el poeta y músico Ulises Hermosa se inspiró y escribió sus mejores canciones. Este 16 de abril, en un concierto homenaje, para todo el mundo, los Carcas desde el árbol de mi destino, el árbol de Ulises. En la ciudad de Cochabamba, en la hacienda Doña Elvira, cuna y nido de los Carcas. Al pie de este árbol, de un árbol de más de 200 años de sabiduría, el poeta y músico Ulises Hermosa se inspiró y escribió sus mejores canciones. Este 16 de abril, en un concierto homenaje, para todo el mundo, los Carcas desde el árbol de mi destino, el árbol de Ulises.